Capítulo 6 Terceras personas de confianza Verás, dijo Jason, masticando una loncha de fritanga y paseando la mirada por la cafetería del sindicato, coma, la seguridad de este sitio no es que sea un alucine. Físicamente, ya sabes, señaló con una mano las amplias ventanas, una de las cuales estaba entreabierta. A mí me lo vas a contar, refunfuñó ya di en el lugar del que vengo, una oficina del sindicato, o cualquier otro sitio igual de subversivo, sería mucho más defendible. Habíamos convertido la reunión de negocios en un desayuno de trabajo a las 11 am, al que había invitado a Jason, Tony y Alec Carran, todos los cuales estaban dotados de útiles habilidades, era poco probable que nos traicionaran y eran de la red. Eso sí, tampoco es que hubiera correlación alguna entre estos tres hechos. Antes había hablado de los dos antiguos programadores con Jason en privado, por teléfono y este me había garantizado que eran de fiar. La cafetería estaba bastante llena a esa hora de la mañana, en su mayor parte de subcontratistas y de voluntarios de la red. El sindicato se enorgullecía de no tener ni un solo empleado a jornada completa y de no pagar ni un solo sueldo oficial. Los que no estaban enfrascados en sus propias conversaciones estaban viendo la pared de video, donde alguna cadena de televisión matinal había organizado un debate entre el Papa, en su casa de Roma, y el moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia, en su casa de Harare, Zimbabue. Los intentos del moderador por sacar a relucir alguna diferencia teológica referente a la cuestión de la vida en el espacio se estrellaban contra un frente unido cristiano encomiablemente firme. La Iglesia, se diría, había creído siempre que el cielo que cubría nuestras cabezas estaba habitado por inteligencias sobrehumanas, no divinas. Carran gesticuló peligrosamente con su tenedor para retener nuestra atención, hasta que al fin consiguió tragar. Se volvió hacia Yadi. Lo que pasa es lo siguiente, dijo, con un exasperante tono de paciente explicación podríamos convertir este sitio en una fortaleza, pero ¿de qué serviría? Si al Estado se le ocurriera echársenos encima, las fuerzas que destacaría serían imparables. No hay manera de que pudiéramos derrotar al Estado jugando a la violencia. La violencia es lo que mejor se le da. Lo que ya no se le da tan bien es propagar sus ideas, y al final son las ideas que hay en las cabezas de las personas lo que las animan a decidirse a utilizar o no las armas que estén empuñando. Al Estado se le da bien aplicar la fuerza, pero no legitimar esa fuerza. Así que mientras la mayoría de la gente piense que no hacemos daño a nadie y que se nos debería dejar a nuestro aire, tendremos muchas posibilidades de seguir a nuestro aire. Convertirnos en un campamento armado repercutiría en contra de eso, incluso suponiendo que nos dejaran hacerlo. Yo estaba pensando más bien en una infiltración física, repuso Jason, moderadamente polvo inteligente y tal. Presión positiva interviene. Las ventanas expulsan, no absorben. Además, aquí no hay contramedidas electrónicas. No es que esté a la última, pero no está mal. Dediqué una sonrisa a Yadi. Los dedos de sus pies estaban explorando mi empeine por debajo de la mesa más que suficiente para labores gubernamentales. No, en serio, creo que el único problema al que nos enfrentamos es la ingeniería social inversa y, como dice Alec, ese problema es político, no físico. Aquí estamos tan a salvo como en cualquier otra parte. Yadi parecía dubitativa. Pero habrá otros lugares donde se pueda disfrutar de un poco más de intimidad. En las tierras altas, a lo mejor. Carran estuvo a punto de atragantarse, los demás nos limitamos a sonreír. Las tierras altas son lo peor, dijo Carran cuando hubo recuperado el aliento. La reforma del terreno le supuso un montón de apoyo al partido por allí. Oh, vale, Yadi aparcó el asunto. Supongo que esa sala de ordenadores tiene pinta de serlo bastante segura. ¿Lo haremos desde allí? No. Sí. Bueno, ¿y qué es eso que vamos a hacer desde allí? Quiso saber Tony. Básicamente, dije, con mucho tiento coma, vamos a trabajar en un encargo para el que me contrataron ayer. Necesito que los tres me echéis una manita, y podéis daros por subcontratados según la tarifa estándar si queréis. Hice un gesto con la mano ya aclararemos luego lo del trabajo con los monitores. ¿De acuerdo hasta aquí? Todo el mundo asintió con la cabeza. Estupendo. No obstante, nuestra amiga Yadi se ha topado con un conjunto de archivos de la AE y ya sabéis todos que eso ha adquirido una inesperada importancia, y lo... Bueno, recordaréis lo que decía Charlie anoche. Tenía toda su atención. Me gustaría saber qué es. ¿Le parece bien a todo el mundo? Los dos viejos decodificadores respondieron con sendas sonrisas bucaneras, Jason asintió con gesto solemne. Miré enrededor. Vale. ¿Preparados? Cogimos los últimos cafés y salimos en tropel escaleras arriba, en dirección a lo que Yadi había llamado la sala de ordenadores. Alek hizo un comentario acerca de la gracia que tenía eso, como le recordaba otros tiempos, pero se trataba de un conjunto de herramientas concienzudamente moderno de lectores y gafas de RV y contactos que nos pusimos todos cuando nos apiñamos alrededor de los anticuados teclados y monitores. Me había preocupado de enganchar ya mi equipo de IA, tenía copias de todas ellas y de mis bibliotecas de software habituales almacenadas a salvo en los núcleos del propio edificio, lo primero que había hecho por la mañana era ponerme en contacto con la agencia dos veces, saltándome las musitadas protestas de Yadi, saltándome las piernas de Yadi, y había confirmado que el contrato de AE seguía siendo válido, incluso tras el sorprendente e histórico anuncio de anoche. Había pedido que me acompañaran los dos decodificadores. Tony y Alek por si teníamos que enfrentarnos directamente al anticuado software subyacente del sistema de la AE. Las especialidades de Jason, forjadas en sus diversos negocios suplementarios de falsificación de documentos de identidad, eran el trabajo con RV y los sistemas de seguridad. El trabajo con RV parece sencillo, pero sin un buen conocimiento de clasificación, de los atajos y de las metodologías de búsqueda se convierte en la búsqueda física de un objeto diminuto en un lugar enorme, no ya una aguja en un pajar sino una aguja en medio de una pralera. Hice una pausa, con las gafas sobre el puente de la nariz. Yadi estaba sentada en el banco de trabajo adyacente, balanceando las piernas igual que una niña aburrida y haciendo algo delicado a sus uñas con una navaja retráctil de dimensiones desproporcionadas. —¿Quieres unirte a nosotros? —Negó con la cabeza. —Estaré alerta. No creo que haga falta, pensé, pero sí era así como quería jugar. —Por mí vale. —Muy bien, muchachos, seguidme. Terminé de calarme las gafas y las ajusté cómodamente sobre mis ojos. Un parpadeo y ya estaba dentro, con mi ángulo de visión flotando delante de una renderización abstracta del proyecto, en forma de monolítico libro cerrado. Los demás observaban por encima de mis hombros, podía sentir su presencia en la nuca, aunque si miraba atrás, no podía verlos, producía una sensación extraña y extraordinaria, como la de ser el blanco de las miras de un fantasma. Mis y ya revolotearon a nuestro alrededor igual que pájaros excitados cuando abrí el libro. Una cascada de índices se derramó por todo el espacio virtual. La información verdaderamente necesaria para un sistema de planificación de requerimiento de materiales era una fracción apenas detectable de lo que había allí. Lo que más me urgía descubrir era si el producto final del proceso estaba definido o descrito en alguna parte, y en tal caso, ¿qué era? Afortunadamente, este era el tipo de cosas para las que se habían inventado el software y las habilidades de dirección de proyectos, así que introduje a mis tropas en la selva al grito mental de Banzai. Las reformas del complejo de refinería que habíamos visto antes Yadi y yo eran el lugar obvio donde empezar, por lo que así lo hice. Al mismo tiempo ordené a la CIA que rastrearan la información, valiéndose de criterios de búsqueda conceptuales para seleccionar cualquier referencia sobre volumen o terminación de producción. La primera cosa de la que me di cuenta, ahora que tenía tiempo de mirar con atención, era que me había equivocado de medio a medio con la escala, la refinería era en realidad un mero puñado de salas repletas de maquinaria increíblemente diminuta. Me puse a pensar de inmediato en esa maquinaria y en los medios necesarios para crearla, para dotar a unas tuberías de ese diámetro de las tolerancias necesarias, el coste que supondría abastecer siquiera unas cuantas moléculas de isótopos estables transplutónicos raros átomos artificiales de la isla de estabilidad con pesos atómicos de escasos cientos e iniciar un proceso de producción, o al menos un plan de abastecimiento, cuyo producto sería esta máquina, cuyo producto aún desconocía. De cerca, la máquina parecía casi orgánica, poseía esa complejidad evolucionada, azarosa y no planificada que puede apreciarse en las micrografías de electrones de las células y en los flujogramas de las mitocondrias. Parece el puto ciclo de Kerbs, musitó Alec, en algún punto en la distancia detrás de mi oreja derecha. Al mismo tiempo, atrajo mi atención la agitación de una de las ia. Acerqué el zoom, mis compañeros y las demás ia me siguieron. La ia esticada estaba haciendo el equivalente de sostener en alto un fajo de papeles, y lo escogí. La página del título rezaba, proyectos de construcción 1 y 2, revisión y recomendaciones. Estaba sobreimpresa con las palabras ae ojos alza y una fecha. 24 de julio del 2048. Bingo. Échale un vistazo a esto en la pantalla, ya di. Vale, su voz me llegaba de muy lejos. Empecé a pasar las páginas, no hubo transcurrido mucho tiempo antes de que sintiera un dolor en el pecho y una tirantez en la garganta, me temblaban las manos. El plan de la refinería, o de la unidad de fabricación, o de lo que fuera que fuese, había sido ideado por las inteligencias alienígenas del interior del asteroide. El cómo se había conseguido esto seguía siendo una incógnita. Se mencionaban dos productos finales. Se hacía referencia al resultado del proyecto de construcción 1 como el motor, y al del proyecto 2 como el aparato. Las primeras apariciones de ambas palabras aparecían subrayadas e hipervinculadas. Las toque y las referencias se expandieron hasta convertirse en imágenes que relucían igual que ingenios oníricos. El motor parecía la maqueta de un yeto el propulsor de un misil expuesto sobre un torno, de superficies aflautadas, pulidas y en movimiento, aunque sin flujo de entrada ni salida que resultara visible, tan sólo una peculiar inflexión de la superficie, intacta pero cuando alteré la perspectiva, dando de algún modo la ilusoria impresión óptica de que había una abertura invisible en alguna parte de su interior, como si de una botella de Klein se tratara. El aparato era, de un modo espeluznante y enloquecedor, reconocible. Era una resplandeciente lente metálica, con al borde, en el interior, diminutas protuberancias redondeadas que podrían haberse confundido con remaches bajo una luz defectuosa. La panorámica aumentada mostraba la carlinga ulterior, las patas telescópicas, los controles internos y los asientos que se curvaban alrededor del interior, y en el centro algo similar a la máquina llamada el motor pero proporcionado de distinto modo e integrado en lo que podría llamarse superficialmente el casco del aparato. Era un flagrante, embarazoso e inconfundible platillo volante. Salimos todos de la RV y nos sentamos o nos quedamos de pie mirándonos los unos a los otros y produciendo un confuso y vehemente torrente de palabras inconexas. Alec Carran lo acallo descargando el puño sobre la mesa. Ahí está. La piedra roseta. El santo grial. Es como los documentos de las doce majestades. Yadine sorprendió soltando la risa al oír aquello. Recuerda que las doce MJ eran información falsa. Parlotearon rápidamente durante un minuto, lanzándose referencias el uno al otro, no tenía ni idea de lo que estaban hablando. La noción de que los platillos volantes hubieran sido construidos por alienígenas, y no por los estadounidenses, formaban parte del siglo XX del mismo modo que las serpientes marinas pertenecían al XIX. Las últimas décadas habían conocido una reducción de los avistamientos, las sectas de ufología se habían visto relegadas a los paramos poblados por paletos y a los yermos descerebrados de la red. Tiene gracia, concluyó Alec, imperioso, que hayamos tropezado con la primera prueba de que el gobierno ha contactado en secreto con alienígenas justo el día después de que el mismo gobierno lo haya anunciado. Bueno, lo cierto es que tropezamos el día antes, corrigió Yadi, en tono lo suficientemente razonable como para no atacar a Alec. Me di cuenta de que no podía decirse que estuvieran debatiendo, los dos estaban tan alterados por lo que habíamos encontrado que todos querían reducir a la nada la casi intolerable e increíble posibilidad de que fuera real. Era evidente que ambos se tomaban los mitos de los ovnis mucho más en serio que yo, algo que atribuía sin miramientos a la edad de Alec y al probable trasfondo de Yadi. La base popular de la facción de la nueva economía, Los paletos de los palamos, hablando en plata, era célebremente proclive a las teorías de la conspiración, las religiones entusiastas y otras excentricidades por el estilo, según Europa Práfida. Chicos, chicos, dijo Jason al fin, estirando los brazos como si tuviera intención de golpear la cabeza de uno con la del otro, así no vamos a llegar a ninguna parte, ¿no os parece? O sea, la forma circular no deja de ser lógica, en cierto modo, para ciertos tipos de maquinarias voladoras. Demonios, las emplearon en la guerra. Eso no tiene nada que ver con las antiguas paparruchas acerca de los ovnis, se mire por donde se mire. Si este chisme ha terminado dentro de un genuino puerto de trabajo de la AE, opino que deberíamos asumir que está ahí por algún motivo. Tal vez siga tratándose de desinformación, aunque el proyecto sea auténtico, insistió Yadi, pero verás, no creo que eso sea lo más importante. Si la tapadera es que se trata del cianotipo alienígena de algún tipo de tecnología naval espacial, lo que sea de verdad debe de ser muy importante. Me daba cuenta de los fallos de esa teoría, pero discutirlos supondría una pérdida de tiempo. El número de vueltas que se pueden dar al cable de la paranoia antes de que se rompa algo es limitado, y ese algo no tiene por qué ser el mismo cable. Tony, el otro viejo decodificador, el que había escogido por su experiencia con el MS-2, estaba mascando chicle con la boca entreabierta, escarbando con los dedos amarillos en sus hebras de barba blanca y produciendo desagradables sonidos con las uñas contra su barbilla. Daba la impresión de estar un poco tenso. Se enjugó los labios con la muñeca. Bueno, ¿qué pensáis hacer con esto? Preguntó, alternando la mirada entre Yadi y yo, ¿antes de mirar a Alec de Soslayo vais a vendérselo a los yankees? No, claro que no, repuse, indignado y puede que algo precipitadamente pensábamos, darlo a conocer. Supongo que no pensaréis que los de la Unión Europea son los únicos que tienen acceso a esta tecnología, sea lo que sea, dijo Yadi. Tony meneó la cabeza. No, no, pero no sabéis lo que puede ser. De Frimovit dijo anoche que buscaban colaboración científica. ¿Cómo sabéis que eso no incluye este trasto? No lo sabemos, Yadi se encogió de hombros pero algunas de las circunstancias que rodean el cómo hemos llegado hasta aquí sugieren lo contrario. Un musito Alec supongo que eso suena convincente. La información pertenece a todos, y todo eso se incorporó y nos dedicó una sonrisa un tanto bobalicona. Disculpadme un momento, muchachos. La naturaleza me reclama. ¿Vuelvo dentro de un minuto, vale? Claro, dije hasta ahora. Salió de la sala. Eran las doce y media, para mi consternación, el tiempo pasa volando cuando estás en la RV. Seguimos charlando durante un rato. Al cabo de diez minutos, Yadi miró enrededor. Oye, ¿cuánto se tarda en echar una meada? Sonó mi teléfono. Pulse el receptor. Diga. Soy Alec. Este, Matt, estoy en el bar, y aquí parece que los polis están teniendo una buena bronca con los de recepción. Creo que estarán en el ascensor dentro de un minuto. Colgó. Dice Alec que la pasma estará aquí dentro de un minuto. Jason se inclinó hacia delante con calma y apretó el botón de borrado de emergencia. Cualquier evidencia de nuestro trabajo matutino y los datos que había descargado la noche anterior se borrarían de los núcleos. El semblante de Tony evidenció un torbellino de emociones contradictorias, antes de que se encogiera de hombros. No pienso salir corriendo, dijo. Yadi se puso de pie de un salto. Han venido a por mí. Me cogió de la mano y me incorporó de un tirón. Vete, depositó el disco de información en mi mano. Sus labios rozaron los míos durante una fracción de segundos. Vete ya. No me va a pasar nada. Jason ya estaba en la puerta, mirándome con impaciencia. Me unía él al instante y volví la vista atrás. Nos vemos en América, dijo Yadi. ¿Dónde? En el portal del país de los sueños. Jason me sacó a rastras. Conocía el edificio mejor que yo. Cruzó el pasillo a la carrera, abrió lo que parecía una alacena y se metió de un salto. Le seguí, y me vi dentro de una especie de montaplatos que de inmediato comenzó a descender a una velocidad vertiginosa. Pegué las manos al techo de aquel chisme justo antes de que se detuviera con una demoledora sacudida que a punto estuvo de ponerme las rodillas del revés. Seguía reconociéndome el cuello en busca de indicios de tortícolis cuando salimos a un sótano de techo bajo y suelo de hormigón. Unos tubos fluorescentes zumbaban y parpadeaban. El aire cargado de humedad olía tenuemente a aceite para motor y a cemento. Antes era el aparcamiento, dijo Jason, con ironía y llega una salida de emergencia. Llegamos al sprint a una rampa que descendía describiendo una curva hasta una amplia puerta de metal, aparentemente sellada. Jason corrió un cerrojo y se abrió otra puerta, o una escotilla, más pequeña y la traspasamos para poner el pie en el paseo de Leite, bajo un cielo lluvioso. Medio minuto más tarde estábamos sentados en la parte trasera de un trolebus que bajaba por la carretera que conducía a Leite. No mires atrás, dijo Jason. Me ruboricé y hundí la cabeza entre los hombros, antes de sacar mi lector y aplicar los pulgares a sus moleteados controles. La mayoría de los canales mostraban nieve. Jason le echó un vistazo y pareció que se le embalaran los brazos. Sacó su teléfono, lo miró, se agachó y lo dejó en el suelo debajo de su bota. Se enderezó. Escuché un chasquido y el sonido de una rozadura. Vale, miraba al frente con una expresión de calma frenética. ¿Qué? Echa un vistazo fuera del bus, hombre. Es como la puta invasión de los ultracuerpos, hablaba en voz baja, aunque los únicos ocupantes del bus eran una pareja de viejas sentadas en la parte delantera. Miré a un lado, escrutando la calle. El trolebus había cubierto la mitad del kilómetro y medio de calle, las hileras de escaparate se alternaban con hileras de residencias particulares. Había gente en las aceras, pero no estaban atestadas. Todo parece normal. Ese es el problema. Esto es late, no el puto Morningside. Mira otra vez. Y de repente se hizo aparente lo que quería decir. No había nadie matando el rato, no había nadie paseando, ni mendigando, ni vendiendo nada. Todo el mundo caminaba como si en cualquier momento pudieran tener que explicar por qué era necesario que estuvieran en la calle. Una pareja de policías hacía la ronda como si no tuvieran que cuidarse las espaldas. Conforme el trolebus traqueteaba y bamboleaba de parada en parada, todo aquello se volvía todavía más incongruente, la calle de la Constitución parecía que hubiera visto sus célebres plazas y bulevares desalojados por alguna autoridad local particularmente puritana, cosa que no era el consejo de Leite. Leite, siempre dispuesto a dejarse sobornar y orgulloso de ello. Aún así no estaba seguro de que no nos estuviéramos poniendo paranoicos. Tal vez fuera una hora tranquila del día. Consulté mi reloj. Eran las 13 y 10. Solo las 13 y 10. Hora de comer. Pero así y todo. Había experimentado tantas conmociones en las últimas 26 horas o así. Dios, nada más que tenía motivos para sentirme paranoico. También Jason. Lo cierto es que lo mismo podía decirse de todos los transeúntes, que eran tan capaces de extraer preocupantes conclusiones de los anuncios gubernamentales como cualquier flipado iluminado de los brazos de Darwin. Descubrir que la superpotencia en cuyas cómodas y corruptas manos descansábamos había establecido una relación en apariencia amistosa con alienígenas del espacio exterior bien pudiera bastar para que la gente sintiera una ansiedad mayor de lo habitual por no meterse en problemas. Quizá estuvieran dando palos de ciego, al igual que nosotros, solo que nuestros palos eran más violentos, porque sabíamos más. Y porque ya nos habían traicionado antes. Entonces, tenía la poderosa sospecha de que Carran había sufrido un acceso de patriotismo al pensar que nuestro descubrimiento iba a ir a parar a los yanquis, o al menos al pensar que él pudiera estar implicado en algo así, y de que había aprovechado el momento en que había ido al aseo para echarnos encima a la pasma. El que inmediatamente después nos hubiera proporcionado la oportunidad de escapar era completamente característico. No tendríamos que habernos fiado de los viejos decodificadores, dije, con un hilo de voz. Tienes toda la puta razón. Deja de joder ya con eso. El trolebus brincó y giró a la izquierda para entrar en la carretera del Gran Cruce, y se detuvo ante una señal de stock con un chirrido. Vamos, dijo Jason. Seguía lloviendo. Me abroché la chaqueta y volví a seguir a Jason mientras cruzaba con cautela respetando los semáforos, caminando a buen paso pero con naturalidad por la cara sur de la calle y en medio de numerosas callejuelas, hasta entrar por fin en un pub del muelle, el Daily Exxisman. El lugar estaba atestado, como si se hubieran reunido allí todas las personas de dudosa reputación que ya no podían salir a la calle. Sin duda todos los locales de Leite estaban igual de abarrotados. Este era el tipo de lugar en el que los ojos y las lentes se clavaban en la puerta cada vez que entraba alguien, pero, al parecer todos conocían a Jason y volvieron a apartar la mirada. Nos abrimos paso a través del vapor y el olor a abrigos mojados hasta impregnamos de cálido aire viciado y cargado de humo de la barra. ¿Qué tomas? Preguntó Jason. Belhaven Export, gracias. Me había entrado el hambre de repente, así que pedí un par de empanadas. El microondas emitió un pitido al mismo tiempo que se asentaban nuestras cervezas. Dios, que bien sienta, dije. Nos alejamos de la barra y nos quedamos de pie en una esquina, en la que había una balda para apoyar los codos y las pintas. La música estaba lo suficientemente alta como para dificultar la conversación, y aún más el que ésta pudiera llegar a oídos indiscretos. Aún así, me incliné y hablé en voz baja. ¿Este es un lugar seguro? Jason soltó una risita desprovista de humor. Es seguro para nosotros. Ya no me tomaba las aseveraciones de Jason tan al pie de la letra como por la mañana, pero seguía sin tener nada más a lo que atenerme. ¿Qué podemos hacer ahora? Jason se encogió de hombros. Llevarte a América, supongo. ¿Cómo se me olvidó bajar la voz? Claro. ¿No es eso lo que dijo la señorita? Ya, pero pensaba que ese iba a ser el último recurso. Venga. Algo podremos hacer, podría conseguir un abogado, acudir a los medios de comunicación y a las embajadas, ver si pueden sacarla, asegurarme de que si me pillan no desaparezca sin más de la circulación. A lo mejor ni siquiera me, eh, buscan. Me miro fijamente. ¿No te enteras, a qué no? Yadi tendrá que apañársela sola. Se terminó la partida. Este es el puto último recurso. Capítulo 7 La magna obra Algunas sectas de los mofadores todavía se aferraban a las antiguas costumbres, a la Biblia, al menos según la manera en que la había interpretado Joana, y a su materialismo protoindustrial, a fin de simbolizar que el hombre era una máquina construida por el creador. Otras habían adoptado el materialismo dialéctico de Engels y Haldane, y se habían dividido, debida y dialécticamente, en distintas facciones. La mayoría, incluida la secta en que se había criado Gregor, adoptaban lo que ellas consideraban una posición moderada, venerando más a los antiguos materialistas que a los modernos profetas del mesianismo religioso o político, aunque por supuesto que reconocían sus contribuciones, según se correspondía con el estereotipo tolerante. El interior de la casa de reuniones de la calle Norte era oscuro a causa de la madera y luminoso gracias a los cristales coloreados. Gregor, caminando como si estuviera manteniendo en equilibrio unos libros encima de la cabeza, cruzó el pasillo hasta el banco de su familia y se sentó junto a Anthony, su hermano menor. Sus padres se agacharon, su madre con su acostumbrada sonrisa de ansiedad, su padre con su habitual y brusco cabeceo antes de acomodarse. Sin duda a ambos les hacía ilusión verlo allí, sus visitas a la casa de la filosofía se volvían más espaciadas conforme se hacía mayor. Lo cierto era que había acudido impulsado por una mezcalanza de razones, de las cuales la sed de iluminación material era la menos importante. Se lo había prometido a Clarisa, que estaba sentada en la primera fila, con su marido a un lado, y al otro una serie cómicamente regular de niños ordenados según su edad y estatura. Todavía conservaba su mejor traje, relativamente libre de arrugas. Y su resaca, delicada pero tenaz, le había disuadido de pensar en desayunar. Así que allí estaba, en vez de en la cama, en el servicio de las 10 de la mañana de un domingo. El mofador subió al púlpito y sonrió a la congregación, mayor de lo habitual, los miembros más jóvenes de la familia Kerns y sus parientes más lejanos probablemente contribuían a doblar el número de asistentes. Levantó los brazos y, con voz resonante, entonó la evocación. Comillas materia automotriz. Madre creadora de todas las cosas. Impulsa mi humilde persona. Presta peso a mis palabras. Vigor a mi voz. Impetúa mi instrucción. Descendió, se colocó junto a la pila de agua marina y esperó mientras Clarissa transportaba a su bebé. Con voz suave, cogió al niño en brazos y preguntó. ¿Quién bautiza a esta criatura? Yo, Clarissa Louise Kerns, su madre. ¿Qué nombre le otorgas? Oven John James McTew Kerns. El mofador mojó el dedo índice en el agua salada, comprobó el grado de salinidad con la lengua, humedeció con saliva el dedo medio, volvió a mojar el índice y con las dos aguas de vida trazó un círculo en la frente del bebé. Bienvenido. Alzó al bebé para que todos lo vieran, la pequeña y afortunadamente dormida cabeza parecía todavía más pequeña por encima del vestido blanco de bautismo, cuya larga cola simbolizaba la afinidad del niño con los dioses. Luego devolvió la criatura a Clarissa, que se sentó de nuevo y escuchó la bendición, dirigida formalmente a la nueva llegada. Oven, has venido a nosotros gracias a la muerte de las estrellas, y a su nacimiento deberás regresar. Nada sabías antes, y nada sabrás después. Por un momento intermedio, gozarás del don de la vida. Ahora todos nosotros somos defensores de tu vida. La vida desenvainó su espada brevemente, la envainó de nuevo con rapidez. Tu sangre es nuestra sangre. Tu vida es la nuestra. Disfruta de ella cada uno de tus días, y cuando debas, abandónala sin miedo. Tus necesidades son pocas y fáciles de colmar. Comprende esto, y tu vida será feliz, digna de los dioses. Que vivas mucho tiempo, que vivas dichoso, que vivas feliz. Completada la bendición, el mofador regresó al púlpito, abrió los buenos libros y comenzó su discurso. Era una homilía completamente inofensiva y banal acerca de la buena vida, ilustradas las parábolas por algunas metáforas ampliadas de la física y la biología, aderezadas con breves cuentos infantiles y, sin duda, más que apropiados para la ocasión. Transcurridos unos cinco minutos la atención de Gregor se concentró en las altas ventanas tintadas, en las que se abrían las flores, se enroscaban las ramas, paseaban los dinosaurios, volaban los murciélagos, ardían los mártires, copulaban las parejas, investigaban los científicos, y se representaban con fecunda profusión otros edificantes fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Tal vez quisiera sumar la estrella que un panel, sabrían los dioses por qué motivo, retratara a una doncella de melena azabache vestida con un traje rosa. La punzada que sintió en el corazón trajo de vuelta su dolor de cabeza, y se sintió inmensamente agradecido cuando hubo terminado el sermón. Aprovechó el parapeto del último himno para escapar, rehuyendo toda conversación con su familia. Hacía un día soleado y tempestuoso, la calidez del sol y el frescor de las ráfagas de viento comenzaron a aliviar la resaca de Gregor mientras bajaba por la calle norte y subía por la calle alta, mientras recorría la carretera de salida de la ciudad y rodeaba el castillo. Compró una hoja informativa por el camino. Cuando recogía el cambio e intercambiaba saludos, reparó por vez primera en las novelas románticas que se exponían discretamente con portadas sencillas en la balda más baja de la parte trasera del puesto, bajo la línea de visión de los niños inocentes y muy por debajo de los estantes de libros y novelas seriadas de ilustraciones y fantasías eróticas, cuyas coloridas portadas eran tan vividas y públicas, y tan indecorosamente explícitas, como las ventanas tintadas de la casa de reuniones. Pensó por un instante en comprar una de aquellas historias de amor marginadas, antes de decidir que sería demasiado embarazoso justificar su posesión. Me alegro de verte, Gregor. Adelante. James retrocedió un paso, abriendo la inmensa puerta, y Gregor entró en el estudio. El polvo bailaba en los rayos de sol que se filtraban por la ventana que ocupaba casi toda una pared de la amplia estancia de techo alto. Gregor había sabido encontrarla gracias a sus recuerdos de la infancia. Ni siquiera estos habían exagerado el número de escaleras que había que subir, ni la longitud y la tenuidad de los pasillos que había que atravesar para llegar a este cuarto, en lo alto de un ala casi desocupada del torreón. Pero ahora, las estanterías parecían más bajas, más ancha la mesa, más altas y desordenadas las montañas de papeles, más excéntricas y obsoletas las calculadoras. El polvo que flotaba en el aire le cosquilleaba en la nariz. Suprimiendo estornudos, Gregor aceptó una taza de café de bienvenida que el navegante sirvió de un termo al vacío, y se sentó en la silla disponible que le pareció más limpia. Su abuelo se arrellanó en un viejo sofá de cuero del que sobresalían los muelles y lacrín de caballo, e indicó el desorden circundante con un movimiento de la mano. Bueno, aquí la tienes. La magna obra, hasta ahora. Me gustaría que me ayudaras, a terminarla. La consternación de Gregor debía de reflejarse en su rostro. La magna obra llevaba tanto tiempo en fase de desarrollo que nunca había pensado que su culminación pudiera ser un objetivo realista. La tarea que le proponía a James se cernía ante el igual que un acantilado insalvable. Oh, no te preocupes, se apresuró a añadir James no pienso robarte mucho tiempo. Lo único que me hace falta es alguien más joven y despierto que yo, francamente, para integrar el nivel superior de lo que tenemos y ver si todo esto tiene sentido. Está bien, Gregor probó su café, que empezaba a enfriarse solo una pregunta. ¿Me puedes decir, en confianza si es necesario, que es esto de la magna obra? Claro. En confianza, sí, la más estricta confianza. Estamos intentando trazar una ruta para llevar la estrella brillante a croatano. Gregor estuvo a punto de soltar la taza. Había pensado sinceramente que el objetivo del ejercicio era el ejercicio, una pugna prolongada y a la larga infructuosa por mantener con vida y dentro de la familia las habilidades de programación. Llevamos todo este tiempo haciendo todo esto a mano. James asintió. ¿Por qué en el nombre de los dioses no hemos usado calculadoras, o incluso, ordenadores? Los ordenadores que trajeron consigo los miembros de la primera tripulación eran orgánicos en parte, tecnología mojada, los llamaban, y casi todos ellos se han estropeado o han dejado de ser fiables. En cuanto a las calculadoras, mecánicas o electrónicas, bueno, posó la taza en el brazo del sofá, extendió las manos y esbozó una sonrisa encantadora, con un movimiento de la mano, vago y despreciativo, señaló a las máquinas, relucientes o herrumbrosas, cubiertas por una gruesa capa de aceite y polvo. Puedes utilizarlas para manejar los números, pero no se puede programar un ordenador con otro ordenador. Pues claro que se puede, protestó Gregor hasta yo sé eso. Así que has leído los libros de ciencia condensada de la biblioteca familiar, dijo James, con una mezcla de aprobación y burla en su voz. Bueno, yo he leído muchos más que tú, y he trabajado con los viejos ordenadores de tecnología mojada, o, sí, y puedo asegurarte que estas utilidades se cuentan entre las que más hemos perdido. En el pasado, hace dos o tres generaciones, mis predecesores sabían cómo hacerlo, y el trabajo iba mucho más rápido. Ahora, con el trabajo repartido entre todos los primos pueblerinos del clan, se encogió de hombros ya lo ves. No es que nos hayamos echado a perder por completo. Se está haciendo un buen trabajo en la universidad. Algún día construiremos nuestros propios ordenadores, unos que sean capaces de encargarse de este tipo de tareas, aquí en Kiochvik. Pero no será enseguida, y sin duda no lo bastante pronto. ¿Lo bastante pronto para qué? Piensa un poco. Se incorporó como impulsado por un resorte, se acercó a la ventana y se quedó mirando el exterior, con las manos enlazadas a la espalda. ¿Has visto los comienzos? Prosiguió, sin girarse ahí afuera está la primera nave de Nova Babilonia que está al corriente de nuestra presencia en este lugar. En cuestión de pocos años, cuando su viaje los lleve a Croatano y a otros mundos cercanos, verán nuestra influencia en todos ellos. Comparados con Nova Babilonia, somos una novedad en la segunda esfera. Todos los habitantes de este sector fueron, traídos, desde la Tierra o el sistema solar después del auge del capitalismo. La mayoría de los antepasados de los habitantes del sector de Nova Terra proceden del Antiguo Mundo, rescatados de legiones perdidas, ciudades moribundas asfixiadas por la jungla o el desierto, tribus nomadas. Se han convertido en una gran república imperial, un lugar muy avanzado e iluminado en muchos aspectos, pero nosotros no somos como ellos. Somos nuevos. Se dio la vuelta, vehemente. Y débiles. Si no establecemos una ventaja decisiva, seremos asimilados por la benévola influencia de Nova Babilonia. Nuestros libros llenarán sus bibliotecas, nuestras ideas fascinarán a sus filósofos, nuestras obras de arte añadirán colores nuevos a sus paletas. Hay quienes lo considerarían una victoria. Pero ellos no van a cambiar, y nosotros sí. Lo que nos hace únicos, lo que nos hace ser lo que somos, se perderá para siempre. Gregor frunció el ceño. ¿Qué es lo que nos hace únicos? El anciano sonrió. La inestabilidad. Nova Babilonia lleva cientos de años, sino miles, absorbiendo nuevas gentes e ideas, así como generando las suyas, y es un lugar muy estable. Nosotros absorbemos ideas de ellos, algunas de las cuales se llevaron consigo de la tierra, pero mira lo que hacemos con ellas. El cristianismo secular de los mofadores es algo muy distinto de la filosofía más bien pasiva que proclaman los antiguos materialistas en los buenos libros, por difícil que sea hacérselo ver a los seres jerarcas. Cambiamos sin César, y no quiero que pasemos a ser como ellos y dejemos de cambiar. Lo que ocurrirá, como vengo diciendo, conforme sigan llegando más y más de sus naves, año tras año, puede que mes tras mes. A menos que hagamos algo al respecto. ¿Qué podemos hacer? Podemos construir nuestras propias naves. Naves que no dependan de los Kraken ni de los saurios. Podemos convertirnos en el pueblo mercante de la segunda esfera y más lejos. Con ese poder, conservaremos nuestra independencia. Gregor le miró, perplejo. Vaya, consiguió decir, al cabo coma, esa sí que es una magna obra. Pues pongámonos manos a Leiden. James se adelantó un paso y tendió la mano. Bienvenido al destacamento del cosmonauta. Gregor se sentía conmovido por el honor que con tanta naturalidad le había sido concedido. El destacamento era el núcleo de las familias, la fracción que, por pertenencia a la hipotética tripulación de la estrella brillante, mantenía la mística de una continuidad con la Tierra, de hecho, con el más poderoso y glorioso de sus imperios, la Unión Europea. Algunas de las familias habían amasado fortunas en Mingulay, otras se habían hundido en la pobreza, pero hasta el pescador o el minifundista más mísero descendiente de la tripulación original sentía al menos un toque de superioridad heredada comparado con su vecino nativo, sentimiento que sólo la continuidad del destacamento con la gran unión de repúblicas socialistas hacía algo por justificar. En opinión de los miembros de las familias que habían prosperado por sus propios medios, como el padre de Gregor, era una mera tradición fatua lo que propiciaba aquel caché. James se atusó el lacio cabello cano y se lo recogió en una coleta con la ayuda de una banda elástica. Se aproximó a una estantería, tiró de un atajo de papeles y los distribuyó encima de la mesa. De acuerdo, dijo, apoyándose en las manos y estudiándolos, este es nuestro punto de partida. El planteamiento del problema. Los papeles más antiguos, donde comenzaba la tarea, resultaban incluso físicamente difíciles de entender, estaban desgastados y amarillentos, la caligrafía era lo bastante antigua como para dificultar la lectura. Empieza aquí, le dijo el navegante, clavando una uña aserrada en una hilera de números garabateados, con estas observaciones de paralaje. Primero tuvieron que calcular la distancia a croatano, obviamente. El impulso de la corriente estelar de los siglos intermedios entra, a, dentro del margen de error. Pero, el funcionamiento de la dirección depende razonablemente de la distribución de la masa en el volumen de espacio circundante, hasta un cierto número de años luz, pongamos, 10, para estar seguros. Por lo que el proceso debía repetirse para las docenas de estrellas vecinas. Palpó otra hoja. Luego, aquí tenemos las lecturas de los instrumentos de la estrella brillante. Por cierto, esta es solo la primera hoja. Las demás andan por ahí. El movimiento de su mano abarcó de forma alarmante un par de conjuntos de estanterías, todas de madera y todas combadas bajo el peso del papel amontonado. Estos dos juegos de información son, fundamentalmente, la información de entrada. La raíz del programa, el algoritmo según lo llaman, para calcular a partir de ellos un entorno para el rumbo que llevaría la nave a croatano y no, por poner un ejemplo, al jodido medio de algún cochino golfo inter-meta galáctico a mil millones de años luz de distancia es, creemos, este conjunto de ecuaciones de aquí. Derivar un programa práctico a partir del para manejar las cifras ya es una tarea colosal de por sí, lo que, y así durante un buen rato. Dane se pasó alrededor de una hora mostrando a Gregor el perfil más superficial de la obra de integración e interpretación a la que iba a contribuir. Seguía pareciéndole abrumadora, como si le hubieran designado ejecutor de un testamento tremendo y acumulativo, rematado con la tarea de resolver los asuntos de generaciones de testacerros. Cuando la explicación hubo tocado a su fin, por el momento, le llegó el turno a Gregor de ponerse de pie junto a la ventana y escrutar el exterior con semblante pensativo. ¿Por qué no compramos los ordenadores y ya está? Dijo, al cabo los saurios nos venden instrumentos y material de automatización para las fábricas. ¿Por qué no para esto? Los saurios tienen mucho cuidado con lo que nos venden, repuso James, sin apartar la vista de los papeles desperdigados por la mesa no nos han facilitado ningún ordenador de uso generalizado. Es decir, hemos intentado canibalizar y revertir los chismes que nos venden, pero es como intentar hacer lo mismo con organismos vivos sin tener siquiera nociones de genética, por no hablar ya de ingeniería genética. Imposible del todo. Una cosa dura y reluciente termina reducida a un charco apestoso. ¿Por qué no nos venden ordenadores? James exhaló un suspiro. Según lo que se digna decir al respecto Tarobar, e incluso él se muestra un poco reservado, parece ser que los dioses no lo aprobarían. Y los saurios son seres temerosos de los dioses, de distinta forma a como podemos serlo nosotros. Tal vez los dioses hayan tenido algo que ver con algún desastre acaecido en su pasado. Podemos especular acerca de que sea algo que recuerde su tradición, incluso que dispongan de una memoria racial, algo en los genes, pero eso es todo. No quieren hablar de ello. Me he dado cuenta de algo parecido. Con Salaso. En cualquier caso, confiar nuestros sistemas de navegación a unos ordenadores comprados a los saurios sería, improcedente, ¿no te parece? James se apartó del trabajo y se unió a él junto a la ventana. Sí. Me hago cargo. Estupendo. James le dedicó una sonrisa y le dio una palmada en la espalda. Ahora vete a ver a tu chica. Caminó despacio por los oscuros pasillos, y bajó despacio las largas escaleras, tanto las rectas como las curvas. Los anacrónicos ensamblajes de fósiles del revestimiento de roca sedimentaria de las paredes reflejaban la confusión que reinaba en su cabeza. Seguía soliviantado por la inmensidad de la obra que habían realizado sus ancestros y sus parientes vivos, seguía aturdido por la escala y la complejidad de la labor que tenía enfrente, se estremecía ante la noción de volver a reunirse con Lidia. No se trataba de la pasión natural y normal del deseo sexual, ni de la simple afectación que se desprendía de su mutua satisfacción, incluso, a veces, de su plácido reconocimiento mutuo. No, se trataba de la locura del encaprichamiento, capaz de anular la razón, de destruir vidas. Su súbita e involuntaria obsesión por Lidia no hacía sino intensificarse ante la improbabilidad de verse satisfecha sin consecuencias desagradables. Si querían permanecer juntos cuando vencieran las dos semanas de estancia de la nave en Mingulay, uno de los dos se vería a años luz y a varias vidas de todo lo que habían querido hasta entonces. Los fugaces escarceos sexuales entre navegantes estelares sin hogar y nativos eran de esperar y, a decir verdad, eran bien recibidos por parte de ambos bandos, puesto que propiciaban el intercambio de genes. Todas las visitas terminaban con un pequeño estallido de embarazos, e incluso de corazones temporalmente rotos. El verdadero anhelo, la pasión exclusiva, el deseo enloquecido de la persona que habría de ser la única, eso no era ni bien recibido ni frecuente. Pero eso era lo que sentía él. La noche anterior no había hablado a Lidia de sus sentimientos. Pero debía saberlo. Habían hablado y hablado y hablado, hasta que repararon en la resonancia de sus susurros, miraron a su alrededor y descubrieron que se contaban entre los últimos ocupantes del salón. Y, justo antes de marcharse, ella había colocado su mano sobre la de él, como hiciera durante el baile, y se alejaron danzando. Estaba sentada en un banco contra la pared orientada hacia el mar de uno de los niveles inferiores del castillo, que daba a un jardín tapiado, un césped verde rodeado de macizos en los que abundaba el rododendro, la hortensia y el pino enano. Hacía mucho que la madreselva y la hiedra habían clavado sus diminutos pitones en aquella pared del castillo y se habían abierto paso casi hasta su cumbre. Con los ojos entrecerrados para protegerlos del distante fulgor y la persistente brisa, contemplaba el mar de primeras horas de la tarde en cuyas agitadas aguas no flotaba la nave estelar de su familia, sino que permanecía en suspensión, con la ronca energía de sus motores proyectando patrones visibles de distorsión por la superficie circundante. Las barcazas en el mar, los esquifes gravitacionales en el aire, iban de un lado para otro, cargando o descargando, invisibles desde ese ángulo y esa distancia, los grandes vehículos submarinos estarían haciendo lo mismo, ocupándose del verdadero negocio de la nave estelar, que era entre los Kraken, el comercio entre saurios y humanos, en comparación, era superficial en todos los sentidos. Gregor se acercó a ella por un lado, cruzando el césped, gozando del momento de descuido antes de que ella reparara en su presencia. Su cabello se alborotaba alrededor del rostro por culpa de una brisa a la que su traje largo hasta la rodilla, plegado y doblado hasta ofrecer el aspecto de una concha de tela azul marino, era aparentemente inmune. Cuando entró en su campo de visión periférica, la mujer volvió la cabeza de golpe, le dio y se puso de pie, sonriendo. Él se detuvo a escasos metros, sin querer parar, lo que quería era llegar hasta ella. —Buenas tardes —saludó ella. —Buenas tardes —dijo él. Permanecieron mirándose por un instante. —¿Quieres dar un paseo conmigo? —Buena idea —respondió Gregor, maldiciendo en silencio la banalidad de sus palabras. Cruzaron el césped, en dirección a la alejada esquina derecha del jardín, donde un portal se abría al espacio vacío. A la luz del sol su cabello, tan ondulado que parecía ligeramente ensortijado, parecía diferente, al igual que su piel, de incontables y fascinantes maneras. El perfume que emanaba del interior del amplio y elevado doblez del cuello de su vestido competía con la de la flora del jardín, había en él algo de animal además de vegetal. En lo alto de la escalera se detuvo frente a él, contemplando la irregular extensión de hierba del promontorio que se erigía a 20 metros por debajo. Los escalones de piedra eran estrechos, estaban desgastados y mojados, y descendían en un solo tramo, largo y recto, por la fachada exterior. Apoyó una mano en la barandilla y la sacudió con cautela. —Es segura. Parece más moderna que las escaleras. Lo es. Miles de años más moderna. Gregor se encogió de hombros. La propia escalera es un añadido a la estructura original. Cuando la construyeron, la seguridad no era lo principal. El alero de la pared. Ahora un poco por encima de su línea de visión ves esas rendijas de ahí, por donde pasa la luz. Para el aceite. Los escalones debían de ser una comodidad, tal vez, para los ocupantes del castillo, y una trampa mortal para cualquier atacante que pretendiera utilizarlos. Eso es alentador. Y de yo primero, Gregor se adelantó y extendió una mano. Ella la aceptó, se ruborizó y bajó los ojos. Con una mano en la barandilla y otra sosteniéndola de Lidia a su espalda, comenzó el descenso. Los zapatos de la muchacha eran planos y flexibles, de un material que no era piel y se adherían, como pudo comprobar tras unos rápidos vistazos hacia atrás, mejor que los suyos. Aproximadamente a medio camino, algo enorme y blanco surgió de la pared con un sillido a un metro de su rostro. Su involuntario brinco hacia atrás propició que estrellara la parte posterior de la cabeza contra el estómago de Lidia. Sus gritos, aspavientos y traspiés fueron simultáneos. Pasó el momento de peligro. Con las mejillas encendidas, se volvió hacia el pálido semblante de Lidia. Ambos soltaron las partes del cuerpo del otro a las que se había nacido. —¿Estás bien? —Sí —respondió la joven, con voz ligeramente trémula. —¿Qué demonios era eso? —Gregor señaló con el dedo. A decenas de metros en el aire, una silueta blanca de un metro de envergadura y colgantes garras negras trazaba círculos a lomos de las corrientes de aire. Cuando giró, pareció que sus grandes ojos binoculares le estuvieran mirando. —Un murciélago. Cazan mamíferos pequeños nocturnos. Se tornó, reparando en la oscura oquedad entre los bloques de los que había emergido. Del interior brotaban unos tenues sonidos indignados. —Guau —dijo, asombrado a pesar de todo un nido. —Podemos asomarnos. La miró, impresionado, y negó con la cabeza. —No, lo siento. El padre podría enfadarse de veras. Y no nos gustaría que ocurriera eso. Lidia observó al planeador y vigilante depredador, antes de volver a fijar la vista en Gregor con genuino arrepentimiento. —No. Supongo que sería una tontería. Le sostuvo la mano con más fuerza hasta que hubieron llegado al suelo. Él no la soltó mientras se volvía hacia ella, extendió la otra mano, y ella la cogió. —Ha sido emocionante —dijo Lidia, riéndose pero no lo hagamos más. —Lamento. —No, no pasa nada. No podía saber que ahí hubiera un nido. No lo sabía. Hace años que no bajaba por estas escaleras. Lidia esbozó una sonrisa y le soltó las manos, hizo visera sobre los ojos y alzó la mirada hacia la pared que se herguía sobre ellos. El murciélago había regresado a su nido, bandadas de murciélagos más pequeños, de alas largas y afiladas, planeaban y se lanzaban en picado en medio de gritos atiplados alrededor de los muros, atrapando insectos al vuelo. Los llaman saltimbankis. Las nubes pasajeras le daban la sensación de que la pared estaba inclinándose. Apartó la mirada en dirección al rostro a un alzado de Lidia y el delicado palpitar de su garganta. Es asombroso. Este castillo la joven se inclinó hacia delante y estiró una mano hasta el borde superior de la primera fila de bloques es tan enorme, tan, prehumano. Y tan humano al mismo tiempo. Lo construyeron los gigantes. Lidia y él, de mudo acuerdo, comenzaron a pasear por el sendero que ascendía unos cuantos cientos de metros por el promontorio para sortear los acantilados. Tenéis torreones así en Nova Babilonia. Novaterra, le corrigió Lidia así, algunos, en costas abruptas como esta. En la ciudad, algunos templos antiguos son así, pero sabemos que fueron construidos por seres humanos que querían sentirse pequeños. Oh, nunca había pensado en eso como son los dioses de los antiguos templos. Lidia se estremeció de improviso. Yo acudí a uno, cuando era pequeña, para estudiar. Era un inmenso espacio vacío, lobrego, iluminado por lámparas de aceite que desprendían un fuerte olor. Había estatuas de piedra arenista en nichos, tan altas como esa pared, 20, 30 metros. Pero pertenecían a grandes reyes y a querubines con alas, no a dioses. La estatua del dios se encontraba en el extremo norte del templo, y era bastante pequeña, como una roca tan alta como un hombre. La habían tallado, tallado, a partir de un meteorito de hierro. No recuerdo bien la forma, pero era muy, muy feo y parecía que estuviera cubierto de ojos. No ojos humanos ni animales. No sé explicar el por qué, pero sabía que eran ojos. Y lo que parecían marcas de herrumbre eran en realidad viejas manchas de sangre. Se rió, e hizo un gesto con la mano como si quisiera disipar la sordidez de sus palabras. Me largué de aquel templo tan deprisa como podían llevarme las piernas. ¿Y desde entonces has dado gracias a los dioses por Epicuro? Sí, extendió un brazo en un gesto retórico, y recitó. ¿Quién derribó las murallas en llamas del mundo? Y redujo a escombros la superstición. Gregor la miró de soslayo, sorprendido y complacido. ¿Conoces los buenos libros? Oh, sí, utilizamos las paráfrasis mingulenses para aprender el inglés. No me extraña que a veces suenes tan rebuscada, bromeó Gregor, luego rectificó. No, en serio, tu inglés es extraordinario. Oh, ya lo sé. Espero utilizarlo a menudo. Ya lo estás haciendo. Lidia se lo tomó como el cumplido que pretendía ser. Gregor se alegró de que no hubiera reparado en el dolor que ocultaba. Ascendieron por el promontorio hasta coronar su cima, que se alzaba como una quilla por encima incluso del castillo. La senda giraba a escasos metros del borde del precipicio. Ambos contemplaron el filo, intercambiaron las miradas, y se rieron. No puedo, dijo Gregor. Yo tampoco. Lidia se puso a cuatro patas y gateó hacia delante, tras un momento de vacilación él hizo lo propio. La pendiente ascendiente del suero ofrecía una seguridad un tanto ridícula. Racionalmente sabía que era seguro, el acantilado era de sólida roca metamórfica, nada proclive a desmenuzarse. Y racionalmente, podía imaginarse cómo se desmoronaba con todo lujo de detalles. Llegaron al borde avanzando centímetro a centímetro con los dedos de los pies y los codos, y se asomaron, rocas negras, agua blanca, y en el fabuloso volumen de aire intermedio, los lomos de los murciélagos marinos y los murciélagos pescadores que se sostenían encima de las corrientes ascendientes. Las yemas de los dedos de Gregor se hundían en la fina tierra. Con un deliberado esfuerzo de voluntad desasió una mano abarrotada y la apoyó en el talle de Lidia. El calor de su cuerpo le impregnó a través de la seca textura del tejido, similar a la del papel, o y o su susurro, y descubrió que estaba acariciándola, arriba y abajo. Ella cerró los ojos, sintió cómo se relajaban los músculos de su espalda. ¡Mmm, qué agradable! La joven abrió los ojos, mirando abajo aún, y se movió de modo que pudiera apoyar su costado en el de él. Sentirse en peligro, y al mismo tiempo sentirse protegida, y a salvo. Ahora la rodeaba con todo el brazo, con la mano asentada en el espacio que separaba su brazo del pecho. Sus hombros se alineaban con el borde del precipicio, sus rostros apuntaban al mar. Permanecieron tumbados de ese modo durante lo que parecía una eternidad, con la sangre atronando en sus oídos y los latidos de sus corazones ahogando el rumor de la espuma y las olas y los chillidos de los murciélagos. Se miraron. Sus semblantes, separados ahora por meros centímetros, se vieron atraídos mutuamente como si los impulsara la fuerza de la gravedad. Ella cerró los ojos y abrió la boca para recibirla de Gregor. Se besaron por encima del vacío durante un largo minuto, hasta que ella se apartó. Esto no es seguro. En respuesta a la sonrisa de Gregor, añadió dos puntos. A lo mejor no nos quedamos tan solo en un beso, y puede que nos vean. Sería embarazoso para nuestras familias. Rodó hasta apoyar la espalda en el suelo, se sentó, y se puso de pie con un solo movimiento, fluido y continuo. Unos rápidos manotazos devolvieron la forma a su traje, sin dejar trazas de hierba, tierra ni arrugas. Él descendió el sendero tras ella, y regresaron juntos al torreón. El bailis estaba relativamente limpio y tranquilo los domingos por la noche. Su habitual parroquia de pescadores de baja y alta mar, teniendo que madrugar el lunes por la mañana, cedían su puesto a los estudiantes y a los antiguos estudiantes que habían encontrado algún empleo temporal y un estilo de vida estudiantil antes, en la mayoría de los casos, de encontrar su verdadera profesión. Gregor estaba bebiendo y fumando con Salaso y Elizabeth, y con su hermano Anthony y dos amigos de este. Miurigan, apesadumbrado, les relataba una versión discretamente abreviada de su desventura. No soporto la idea de estar lejos de ella. Bueno, ¿y por qué estás aquí ahora? Inquirió Gunn, una universitaria brillante de ensortijado melena roja. Tiene que ayudar con los negocios de la familia, explicó Gregor, desconsolado a lo mejor la veo mañana. Su padre y ella están interesados en lo que hacemos en la estación marítima. Esto está permitido, quiso saber Anthony. Pues claro que está permitido. Nuestros estudios no son ningún secreto. Al menos en la estación marítima. No me refería a divulgar la investigación, dijo Anthony, con una sonrisa aviesa me refería a ti y a ella haciendo manitas en horas de trabajo. Con tantas feromonas en el aire, a lo mejor se echan a perder vuestros experimentos. Vea, cierra la bocaza. Su hermano siguió observándole sin perder un ápice de su talante risueño. Anthony no había visto a Gregor hacer el ridículo de esa manera desde que se rompiera una pierna al caerse de un árbol cuando tenía ocho años, y no pensaba dejar escapar esta oportunidad. Te ha dado fuerte. Y tanto, intervino Elizabeth. Miró a Gregor venga. Ya sabes lo que hay que hacer. Lucrecio, libro 4, líneas 1065-1066. Oh, mitiga el dolor de la apremiante necesidad del amor. Vierte tu simiente en otros hombres o mujeres. Esa práctica cita de los buenos libros solía ofrecerse a los aquejados del mal de amores a modo de amable consuelo, pero Elizabeth la había pronunciado en un tono agrio que pasó desapercibido para Gregor. Capítulo 8 El portal del país de los sueños Caminando bajo la lluvia por el asfaltado encharcado, me sentía expuesto. Me costaba levantar los talones, y sentía en la nuca un peso similar al producido por el sueño. Al frente, casi a 20 metros de distancia, una enorme caja rectangular se encumbraba sobre las siseantes gotas. Mucho más lejos, a más de 200 metros, las siluetas de las grúas y los contenedores se asemejaban a la de una estación espacial. Jason me había conseguido un agente de viajes o contrabandista de personas, en dialecto prafna, y el muy emprendedor me había cobrado 4000 euros en efectivo para colarme en una barcaza en los muelles de Leite. La embarcación había tardado el resto de ese día y toda la noche en remontar el estuario del Ford, dejando atrás el ajetreado emplazamiento de la refinería petrolífera de Grinsmouth y el solar abandonado de la central eléctrica de Longanet, atravesando el canal del Ford y el Clyde, y descendiendo por el Clyde. Llegamos a Greenock, y a la terminal de almacenamiento Atlántica. Me subí a la enorme caja y di una vuelta, plenamente consciente del globo de la patrulla portuaria que flotaba justo debajo del manto de nubes, a escasos cientos de metros por encima del estuario del Ford. En el extremo más alejado del contenedor, que daba la casualidad de encontrarse de espaldas al muelle y de cara a los otros contenedores de modo que no pudiera verse a lo lejos, había una puerta de hierro. Giré la manilla. Emanó del interior un ruido furtivo y amortiguado. Cuando se hubo abierto la puerta, cayó un poco de luz sobre el interior y se reflejó momentáneamente en los ojos de unas doce personas apelotonadas al fondo del contenedor, vacío por lo demás. No tan vacío, los pequeños bultos en los que guardaban sus pertenencias estaban desperdigados por el suelo. No se me ocurría nada que decir, así que les enseñé las palmas de las manos y entré, cerrando la puerta a mi paso. La oscuridad me arropó igual que una capucha de fieltro. Se movieron unos pies con sigilo. Me puse las gafas y activé los infrarrojos, la gente del fondo había comenzado a dispersarse por los laterales, con las piernas recogidas y la espalda pegada a la pared. Se movían como si no pudieran ver, tanteando y tropezando. Me acurruqué del mismo modo. Transcurrió cerca de media hora. Algún niño susurró algo una o dos veces, y algún adulto le chistó para que se callara. Alguien musitó algo acerca de un cigarrillo. Entonces pudo oírse el sonido de un motor y de unos neumáticos robustos sobre el firme mojado, el traqueteo de unas cadenas y los porrazos y arañazos correspondientes a algún tipo de conexión que estaba estableciéndose en el interior de la caja. Tras un momento de creciente tensión, el contenedor fue izado del suelo y transportado en volandas. Más golpes y estruendo, gritos, y osciló, provocando los gritos irreprimibles de los niños. Podía sentir como ascendía igual que un ascensor, e intenté no imaginar cuánto pesaría. Bajó de nuevo y quedó colocado con suavidad, al menos en su sitio. Tras tantos vaivenes al principio parecía que estábamos parados, pero bastó un minuto de silenciosa atención para percatarse de que la superficie en la que reposaba ahora el contenedor se movía, con un ritmo sutil y pausado. Estábamos en la embarcación. Transcurridos algunos minutos pudimos sentir el palpitar de los motores bajo nuestros pies, y la pendiente del suelo aumentó un tanto. Permanecimos allí, a oscuras, durante otras seis horas en las que la única distracción fue la larga sucesión de susurros cada vez más agitados que precedió al desahogo de la vejiga de uno de los críos. El fulgor que emitía el calor del charco se desvaneció lentamente. Este ciclo se repitió más de una vez. Alguien llamó a la puerta, no demasiado fuerte. Aún así, el sonido resonó y no sobresaltó a todos. Está bien, dijo una voz masculina en el exterior, ya podéis salir. Voy a abrir la puerta muy despacio, ¿de acuerdo? Un abanico de luz se abrió gradualmente ante la puerta, dando a los ojos tiempo para acostumbrarse. Me guardé las gafas en los bolsillos y me rezagué, dejando que los otros, los ilegales, como seguía considerándolos, resistiéndome vanidosamente a contarme entre ellos, salieran a la cubierta antes que yo. Todos ellos se apresuraron a abandonar el confinamiento. Una familia, marido, mujer y dos niños pequeños, cinco adolescentes y un hombre que aparentaba tener pocos años más que yo. Me coloqué detrás de él. El velero era tan acojonantemente enorme que cuando llegué cerca de la línea media de cubierta me costaba creer que estuviera en una embarcación. Más allá de la nave, según podía ver, no había nada más que un techo gris acerado emborronado de blanco que se extendía hasta el horizonte. Este subía y bajaba un poco, eso era todo. La cubierta era un espacio bajo y abierto entre las superestructuras de babor y estribor, y un laberinto de contenedores apiñados y asegurados con cables. El hombre que nos había abierto la puerta era un negro americano bajo y rechoncho que llevaba encima a unos vaqueros, una camiseta y una impresionante colección de resplandeciente jaroar alrededor de los dedos, las muñecas y el cuello. La curva de obsidiana de sus gafas envolventes se tornó transparente de improviso, tan poco reflectante que parecía casi invisible. Nos sonrió mientras parpadeábamos bajo el sol de mediodía y respirábamos el aire fresco. Hola, bienvenidos al mundo libre, y todo eso. Estáis fuera de las aguas territoriales de los rojos, así que ya podéis hacer lo que os de la gana. Se señaló con un pulgar siempre y cuando no os pongáis en medio y al capitán no le importe, claro. La gente se agolpó a su alrededor, repartiendo abrazos, besos, lágrimas, el tipo más viejo llegó a besar la cubierta. Me quedé mirando, aturdido. Sí, me aliviaba saberme a salvo, a salvo del estado, sin haber caído en peores manos, pero el comportamiento de mis compañeros se me antojaba excesivo y embarazoso. Durante el transcurso del siguiente par de días me di cuenta de que me había equivocado. Su reacción no había sido excesiva en absoluto. Para empezar, el marinero estaba, literalmente, en lo cierto, ya habíamos llegado a los Estados Unidos, sin pasar por ninguno de los controles de inmigración reservados para los ciudadanos de la Unión Europea. La tripulación de aquel enorme barco era casi tan numerosa como la de la barcaza en la que había cruzado Escocia, los hombres eran más técnicos que marineros. No recuerdo sus nombres, y sus rostros están difusos en mi memoria, pero sus rápidas y francas expresiones y sus bozarones desprovistos de ironía todavía brillan y resuenan, en mi cabeza. Incluso la forma en que se movían era expansiva, desinhibida. Tanto de servicio como de permiso, su atención se alternaba y variaba entre el mundo real y el virtual tan deprisa que a veces parecía que sus gafas emitieran una luz estroboscópica clara y oscura. Sus manos, si no estaban ocupadas, manipulaban el flujo del alfabeto de los cinco dedos de los teclados virtuales, y sus labios formaban mudas conversaciones. No todos ellos eran altos, pero todos parecían estar siempre erguidos. No era tanto, reflexioné, cuando también yo comencé a enderezarme, que tuviéramos un peso sobre nuestras espaldas, como el hecho de que hubiéramos vivido siempre oprimidos por techos bajos. Incluso parecía que mi lector portátil y las gafas de tecnología mojada se alegrasen, y el acceso a las fuentes de los Estados Unidos se volvió más sencillo, aunque puede que eso no fuera más que una ilusión. Utilicé intensamente mi equipo informático y de comunicaciones. Los precios de la nave, de la comida y los camarotes, puesto que nuestros miles de euros sólo cubrían el pasaje, según nos dijeron consiguieron que nuestro dinero se evaporara rápidamente. Comparado con mis compañeros de viaje, tenía la suerte de poder empezar a desempeñar mi nuevo empleo en la tierra prometida desde el mismo barco, mientras que ellos tenían que conformarse con amontonar deudas. Mis cuentas principales habían estado siempre al otro lado del charco, y seguían siendo válidas. Me sumergí en el mercado laboral neoyorquino, atento al descenso de los sistemas incompatibles. Parecía que los viejos decodificadores se habían quedado fuera de juego y que aumentaba la demanda de mi especialidad. Una esquina de la cantina de la nave me servía de oficina, con un suministro de café adecuadamente interminable. Llamé a mi madre. Su imagen surgió en el espacio de datos. Había cumplido los 35 y podría aparentar ser más joven que yo, de no ser por su expresión de cautela y hastío. Ya te has metido en algún lío, dijo, con malsana satisfacción. ¿Dónde estás? Camino de América. Pareció un poco sorprendida. Era la persona más conservadora que conocía. Creía en la revolución. Te lo he dicho siempre, solo ibas a conseguir problemas con esos anarquistas y esa espía yanqui. Transcurrido un momento se serenó. Cuídate, hijo. Vale, lo haré, mamá. Llevo cuidándome, reflexioné cuando hubo colgado, bastante tiempo. Dedicaba los minutos libres que me dejaban los distintos contratos a comprobar el correo y las noticias, intentando descubrir que había sido de Yadi, y que estaba ocurriendo en casa, y que había del país de los sueños. No me sorprendió descubrir que las respuestas estaban relacionadas. Todavía conservaba el vestigio de las grabaciones originales de Yadi, que Jason y Carran se habían encargado de distorsionar con tanta destreza, al repasarlas, me encontré. ¿De qué coño va, amigo? La mujer impuso su cara en mi campo, obligándome a dar un respingo. La resolución no era lo bastante buena como para comprobar si era real o un reprobot, pero estaba claro que parecía indignada, con sus habitualmente plácidos rasgos de cuarentona rojos como la jena y enmarcados por un peinado carente de estilo. Estoy buscando información acerca de Yadi Erikson, musité en el micrófono laringeo. La mujer se apartó un poco y consultó algo fuera del campo. ¿Qué sabe usted de ella? La última vez que la vi, estaba a punto de ser apresada por los rojos. Oh, se me quedó mirando. Las láminas de datos oscilaban entre nosotros igual que el aire sobrecalentado me está diciendo que estuvo usted allí. Sí, en Edimburgo. ¿A usted qué más le da? Entornó los ojos y serenó su expresión. Voy a cachearle. Más le vale ser quien dice, o le daré con la puerta en las narices. Sentí como interrogaban a mi equipo, la sensación era desagradablemente espeluznante. Una tenuelínea de luz barrió mis ojos antes de que tuviera ocasión de parpadear. Tampoco es que un examen de retina significara gran cosa, hoy en día, pero hubiera sido una negligencia por su parte el no llevarlo a cabo. Mientras tanto envié un enjambre de agentes y a través de la conexión que había establecido al contactar conmigo. Ingresaron en un segundo, proyectando datos organizativos. Un rápido vistazo antes de archivarlos me dejó con la impresión visual de una organización llamada la Federación de los Derechos Humanos, con una montaña de patrocinadores en el membrete, todos ellos con una cadena de letras de aspecto impresionante detrás del nombre, gente de negocios, algunos destacados sindicalistas comerciales, académicos, ingenieros, el acostumbrado frente de estrategas de la nueva economía. Tío, dijo la mujer, ya más relajada coma, ese equipo de comunicación biodegradable es una basura. No lo subestime, dije, presuntuoso, rascándome el cuello. El micrófono laríngeo ya tenía varios días y estaba provocándome un sarpullido como si se tratara de una navaja mal afilada así que, fue la FDH la que envió a Yaddy a Europa. Ja, que listo, repuso la mujer, a regañadientes y, nosotros la respaldamos. Y usted, señor Kearns, debe de ser delgado rojo. Su suministrador de hardware. ¿No estará desvelando un pelín demasiado, tal y como están las cosas? Se encogió de hombros. Va, los malditos rojos ya han descubierto el pastel. Pero sí, tal vez tenga usted razón. Dígame un sitio y nos veremos allí para hablar en serio. El portal del país de los sueños. Ajá. Muy bueno. Vale, allí nos vemos. ¿Dónde está? Ya lo encontrará. Se esfumó, dejándome delante de una estructura de datos que mis ya habían estado ordenado pacientemente mientras tanto. Era casi demasiado simple como para ponerse paranoico, casi lo bastante simple como para que lo ignorara un paranoico profesional como pudiera ser un espía del aparato experto en seguridad, y decía lo siguiente. La lanzadera de AE en Curú en la Guayana Francesa había sido el escenario de un escándalo de poca importancia hacía un par de años, protagonizado en gran medida por el ala proteccionista del partido en Europa. Uno de los fabricantes de Curú había estado comprando componentes de vehículos de lanzamiento, no a una planta debidamente subvencionada en algún lugar recóndito de Angola o cualquier otro sitio, sino a una empresa americana. Dicha empresa, Nevada Orbital Dynamics, tenía un vicepresidente en el membrete de la FDH y una cadena de producción en Groom Lake, Nevada. Lugar también llamado Área 51, y País de los Sueños. El eurodiputado de Curú, Weber, había defendido estoicamente a los fabricantes y, una vez se hubieron presentado los balances relevantes y los informes de calidad en el debate parlamentario, los detractores del acuerdo se habían retirado con el rabo entre las piernas. Está claro, pensé, que el soborno de Weber si era eso lo que había ocurrido no podía haber sido tan simple y obvio. Era difícil que pudiera utilizarse en su contra los fabricantes y él estaban haciendo lo que se suponía que tenían que hacer, tanto comercialmente como, en el contexto de coexistencia pacífica, la consigna del partido, políticamente y tal vez pudiera utilizarlo incluso en su defensa contra cualquier acusación falsa de hundimiento, como solía llamarse a los acuerdos infructuosos si se requería alguna recriminación en retrospectiva. Otra parte de mi mente pensó, bingo. Volví a buscar más información relativa a Yadi con esperanzas renovadas. Aparecía en las noticias, de un modo cuidadosamente difuso, enterrada en la esquina inferior de una de las páginas interiores de la edición online del Europa Pravda, e impresa en las primeras planas de los folletines informativos americanos menos oficiales. ¿Por qué, querían saber, Noroeste estaba haciendo nada nuestro llamado gobierno por liberar a esta inocente americana? El gobierno estadounidense, a través de pequeños párrafos en el New York Times y el Washington Post, escurría el bulto y mencionaba algo acerca de los canales apropiados. Según la imaginación de cada uno, esto podía significar que estaban organizando apresuradas cumbres diplomáticas al más alto nivel, o que estaban transmitiendo sus inquietudes desde el consulado a la policía de Edimburgo. Todo lo relativo a Yaddy, que en cualquier otro momento podría haberse visto encumbrada hasta la posición de ídolo de la causa, se veía completamente ensombrecido por el escándalo que había levantado el arresto de Weber, el tono de los alegatos del gobierno norteamericano contra él resonaba con maltrecha inocencia, y el escándalo aún mayor del contacto con alienígenas de la AE. Eso era lo que traía al mundo, colectiva y predeciblemente, de cabeza. Al repasar las noticias de los últimos días parecía que le hubieran pedido su opinión a todo científico, filósofo, clérigo, general, político y humorista del planeta, y luna del mismo. Dejé la cacofonía resultante en manos de un enjambre de IA recién eclosionadas para que la redujeran a un formato más digerible, y me concentré algo aliviado en el siguiente contrato para inflar mi lista. El tonificante consuelo del pirateo de rutina no duró. A los 25 minutos de haberme puesto a trabajar, las IA comenzaron a centellear urgentemente y el cocinero de la nave, el señor Nguyen, salió corriendo de la cocina y dio un golpe en la mesa. Lo guardé todo en el servidor y concentré mi atención en ambas interrupciones, la humana primero. Grandes noticias para ti. Para todos nosotros. Mira la CNN. Gracias, dije. Las IA me urgían a hacer lo mismo. Seguí su consejo. El resumen de noticias global no tenía duda acerca de cuál era la noticia más importante en el mundo, y había relegado a un segundo plano y sin contemplaciones el debate sobre el contacto alienígena. Motín en una estación de la AE los científicos y cosmonautas de la estación científica Titov de la AE han apelado hoy a la comunidad mundial para evitar la militarización de su histórico contacto con una inteligencia alienígena. Un enfrentamiento aparentemente verbal se ha saldado con la expulsión de los cinco representantes militares del comité directivo de la estación. El anterior jefe de seguridad de la estación, Colin Driver, considerado hasta ahora un comisario comunista de absoluta confianza del BFS, ha encabezado la acción. En un anuncio personal. Driver anunció. Pasó a un video. Driver ocupó la panorámica. Para mí, era como si estuviera sentado al otro lado de la mesa. A su espalda, al fondo del campo, una media docena aproximada de personas colgaban en distintos ángulos aferradas a los montantes y sonreían ampliamente a la cámara. Tenían toda la pinta de ser científicos, desde luego. Driver era un hombre musculoso y fornido, vestido con un uniforme cubierto de medallas. Su rostro podría haber sido eslavo, pero su voz y su acento, en la versión sin doblar que estaba presenciando, se correspondían inconfundiblemente con un inglés del sur. No estoy acostumbrado a hablar en público, así que seré breve. Hace tres días, el secretario general Jeffrey Mowick anunció algo que conmocionó el mundo. El momento elegido para realizar ese anuncio, tras lo que muchos han deducido correctamente que deben de haber sido años de secretismo, ha dado pie a extendidas y alarmantes especulaciones. Amigos, debo deciros que algunas de estas especulaciones están justificadas en parte. Casi con absoluta certeza con el desconocimiento del secretario general y el partido dirigente de la Fraternidad de Países, elementos siniestros y reaccionarios de. Driver hizo una pausa, y a continuación dijo. Va, al cuerno con esta mierda comunista. Se arrancó convulsivamente los galones y la banda de la chaqueta, e inhaló hondo de acuerdo. Continuó amigos, no me andaré por las ramas. Algunos generales de lineadura del ejército del pueblo europeo creen que pueden utilizar lo que hemos aprendido de los alienígenas para atacar a los americanos, para ganar la Cuarta Guerra Mundial y completar la Revolución Mundial con lo que ellos consideran el coste aceptable de algunos millones de vidas. Antes o después, y cuanto antes mejor. Haced cálculos, ellos ya los han hecho. Pero permitid que os asegure que todavía no poseen toda la información que necesitan. Tienen alguna, en su mayoría gracias a vuestra limpieza criptográfica, como habréis adivinado. Pero todavía no pueden acceder a los códigos de lanzamiento americanos. El anuncio fue, desde su punto de vista, prematuro, pero eso no les impedirá emprender cualquier acción precipitada. Así que hemos decidido, los científicos, cosmonautas, y el personal de seguridad del Mariscal Titov, hacer todo lo que podamos para evitarlo. Hemos puesto a nuestros propios militaristas bajo custodia preventiva, e instamos al gobierno gobierno, las fuerzas armadas, el partido y el pueblo de la Unión Europea a que hagan lo mismo. Mientras no se haga eso, ni un bit de información saldrá de esta estación sin llegar instantáneamente a las redes públicas. Estamos dispuestos a liberar a los representantes militares con una condición, que es retiren todos los cargos imputados a Henry Weber, que sea liberado sin condiciones y que se le ofrezca la posibilidad de mediar entre el gobierno de la Unión Europea y nosotros. Driver esbozó una fina sonrisa. A fin de cuentas, él es el eurodiputado que representa a esta estación, a través de la base de lanzamiento de Curú. Como oficial, antiguo oficial, del Buró Federal de Seguridad, estoy absolutamente convencido de lo que es inocente de todos los cargos. No es un agente de la compañía. Esta acusación ha sido vertida con el ánimo de desacreditarle, y a nosotros, y más que posiblemente también al BFS. Lo sé perfectamente, porque... Otra pausa, otra onda bocanada. Durante los últimos cinco años él y yo hemos cooperado estrechamente para proporcionar información errónea a la CIA y aislar así al auténtico agente de la CIA de esta estación, el mayor Iván Sukanov, que en estos momentos se encuentra con sus colegas en el Bergantín. El tráfico de Nueva York me dejó perplejo. Cogí un taxi desde el puerto hasta JFK y permanecí sentado, maravillado y aterrado a un tiempo, mientras corría como el rayo o andaba a paso de tortuga en medio y entre los vehículos más grandes, ruidosos, relucientes y malolientes que hubiera visto en mi vida. El auténtico significado de las guerras por el crudo cobró vida de repente, al igual que la diferencia entre los Estados Unidos y la Unión Europea. En los Estados Unidos todavía predominaba el motor de combustión interna, en la Unión Europea, la quema de fracciones de petróleo estaba más o menos limitada a la aviación y al ejército. Todo lo demás funcionaba con nueva tecnología. La mayoría de los aparatos civiles europeos estaba compuesta por aeronaves o vehículos híbridos. En los Estados Unidos, eran jets. Conseguía que el viaje por aire fuera más rápido, pero también mucho menos cómodo, de maneras que sin duda no quieres saber. Las Vegas era un ejercicio de cómo la arquitectura naturista y los excesos conductuales podían competir aún con la realidad virtual, pero los momentos más extraños que viví no se debieron al hecho de asomarme a las vastas ventanas de vidrio cilindrado de la terminal del aeropuerto McCarran para ver los edificios aún más vastos de plástico y vidrio cilindrado del fondo. Ya sabía que el país de los sueños era un lugar. De pie en la terminal de aerolíneas Janet, contemplando el letrero que anunciaba las salidas, me asaltó una sensación de excitación incontable adversa e irrealidad la primera vez que vi su nombre deletreado bajo el epígrafe destino. Bajé la pasarela del pequeño avión de pasajeros con capacidad para 50 personas y miré a mi alrededor con cierta aprensión mientras me dirigía al edificio de la terminal, con los trabajadores que acudían a la base a diario caminando delante de mí a largas zancadas. El vuelo desde el aeropuerto McCarran hasta Las Vegas había durado media hora. Bajo el sol de madrugada el lecho seco del lago Grum convertía las pistas gemelas del campo de despegue y aterrizaje en un borrón de luz cegadora y sombras. Un apresurado ajuste de los virtuales de mis nuevas gafas fabricadas en América anteojos, los llamaban aquí, redujo el brillo y aumentó el color y el contraste. El lugar seguía pareciendo extraño. Una planicie lisa rodeada de montañas, sobre la que los productos de la tecnología humana se encumbraban igual que artefactos alienígenas recién caídos al suelo. La antigua base de la Fuerza Aérea era el epicentro de un terremoto de mitos, secretos y sospechas. Entre la Segunda y la Tercera Guerra Mundial la región había servido de campo de prueba secreto para bombas atómicas, misiles, el legendario motor de cohete nuclear Nerva, y los ingenios aéreos más avanzados y secretos de los Estados Unidos, proyectos antidetección, desde Ludos hasta el Pájaro Negro y una serie de cazas invisibles que culminaba con el infamecied. El caza invisible electrodinámico había obtenido un éxito inmenso a la hora de volar alto y rápido, evitar el radar, esquivar misiles inteligentes y generar oleadas de excitados informes de avistamientos de ovnis. Como había demostrado el Teatro Europeo Oriental, no obstante, no era invulnerable en absoluto a la tradicional detección visual ni al fuego antiaéreo de cualquiera con las agallas necesarias como para desconectar el ordenador de puntería, mirar, y confiar en la fuerza. Tras los desastres de la guerra y las recriminaciones de las cazas de brujas, todo el asunto había sido desmantelado, proyectos cancelados, secretos embalados y relegados a almacenes lejanos y profundos y las instalaciones restantes fueron adquiridas por una plétora de empresas privadas. Entre estas se incluían lo que eran, por decirlo suavemente, sectas de chiflados, organizaciones que habían malgastado años peinando los desiertos y los edificios abandonados en busca de aleaciones de otro mundo, jirones de documentación, pruebas que demostraran que los cadáveres en conserva de los alienígenas de Roswell habían existido alguna vez. Ya tenía montañas de toda esta mierda en mi lector. Hacía que me preguntara. ¿Cuán estúpida se puede volver la gente? Si se avistaban objetos volantes no identificados en las cercanías de bases militares secretas de desarrollo aeronáutico, lo más lógico sería suponer que se trataban de aviones militares secretos. Pero los aviones secretos eran en realidad naves alienígenas rescatadas y modificadas en secreto. No, pensaría cualquiera, esta hipótesis de rescate en particular no colaba. William de Ockham la había abatido hacía siglos, pero aún volaba, pilotada por entidades alienígenas innecesariamente multiplicadas. Más significativas, y a la larga más resistentes, habían sido las empresas espaciales, algunos de cuyos éxitos estaban realizando extraordinarias maniobras aéreas en esos precisos instantes. Triángulos y platillos volantes surcaban el cielo, ascendían y se perdían de vista. Entré en la terminal pasando por el indiferente y, sin duda, invisible escrutinio de los tipos con trajes de camuflaje de la puerta, y me sumergí en la frescura del aire acondicionado. Justo al otro lado de la muchedumbre vi mi destino inmediato, un bar de aeropuerto abierto de cara al público, con su nombre escrito en intermitente e irónico neón. El portal del país de los sueños. La tendencia postmoderna persistía en el interior, las paredes estaban empapeladas con pósteres de ovnis y motivos de ciencia ficción, y decoradas aún más con abollados letreros herrumbrosos procedentes de diversos sectores del antiguo perímetro, la mayoría de cuyas leyendas concluían con las palabras, sureste autoriza el uso de la fuerza letal. Una reproducción del típico alienígena gris adornaba una esquina, las maquetas obsesivamente detalladas de unos platillos volantes de poliestireno colgaban de hilos negros invisibles prendidos del techo, oscilando erráticamente a la brisa del ventilador. La joven del mostrador iba vestida con un falso traje espacial de aluminio y el chaval tenía una tarjeta de identidad de seguridad Wakenha sujeta a su traje de camuflaje. Tras ellos, diversos sabores y colores de vodka se alineaban en grandes tarros en cuyo interior flotaban fetos grises nauseabundamente realistas, como si estuvieran conservados en formaldehido. Me senté en una mesa de un rincón con una boudou y ser y un bollo para desayunar, tinté mis anteojos y examiné el escenario. Aproximadamente la mitad de la multitud que atestaba el lugar parecían ser trabajadores que engullían apresurada y preocupadamente sus desayunos mientras contemplaban las imágenes de sus gafas, los comensales más ociosos, los que conversaban en voz alta o en voz baja y conspiradora, parecían ser turistas y obsesos de avanzada edad, salpimentados con un puñado de periodistas que habían acudido para echarse unas risas a su costa. El auténtico contacto alienígena había desempolvado todas las viejas historias de los imaginarios, las había rejuvenecido y reavivado para salir a pasear de nuevo por el panorama mediático como si de zombies rociados con desodorante se trataran, y el país de los sueños volvía a convertirse en la meca de todos los locos y para ser justos de los inconvenientemente inquisidores. ¿Te importa si me siento? Una mujer se cernió sobre mí con una bandeja y una sonrisa inamovible. Era la mujer que me había interceptado en los archivos de Yadi, conservaba exactamente el mismo aspecto, con una indecorosa blusa de cachemira fractal y una corbata holgada. No la había visto llegar. Se sentó a mi lado, empujándome a lo largo del banco y acorralándome eficazmente contra la esquina de la pared. Los sucesivos recortes territoriales llegaron propiciados por su substanciosa selección de alimentos. Su acompañante masculino, alto, robusto, con un traje negro, camisa blanca y anteojos tintados, se sentó en frente, colocando una taza de Coca-Cola insultantemente testimonial delante de él. Bueno, hola, dijo la mujer. Alargó el brazo para estrecharme la mano, con un apretón tan torpe que debió de parecer masónico. Me llamo Mary Jogrinberg. Arqueó una ceja y griega este es al. El hombretón inclinó ligeramente la cabeza. De Nevada Orbital Dynamics. MacKerns. Encantado de conoceros. Supongo que ya hemos constatado nuestras respectivas credenciales, dijo Mary Jogrinberg. Nosotros sabemos quién eres tú, y tú sabes quiénes somos nosotros. Asentí con la cabeza y miré alrededor, se me ocurrió la inevitable pregunta. ¿Este sitio es seguro para hablar? Mary Jogrinberg. Bastante seguro, delgado rojo. Más seguro que a lo que estás acostumbrado. Además de nuestras leyes sobre la intimidad y demás, aquí se cuentan tantas chorradas que habría que dedicar un puñetero procesador a separar el trigo de la paja. Te tomo la palabra, respondí, encogiéndome de hombros. ¿Alguna noticia de ya allí? Estamos trabajando en ello, contestó Mary y yo. A ver, hemos tenido un poco de contacto directo. El consulado norteamericano en Edimburgo se ha puesto manos a la obra, para lo que pueda servir. Se encuentra bien. Básicamente lo único que hay que hacer es regatear el precio. Debería estar fuera en cuestión de días, sin ningún problema. Oh, eso es estupendo. Esta buena noticia se combinaba con una incontenible explosión de alivio y placer por tener al fin a alguien con quien hablar. Bueno, ¿cuánto queréis por un platillo volante? Ah, intervino al coma. No creo que este sitio sea lo bastante seguro para hablar de eso. Las oficinas de Nevada Orbital Dynamics se encontraban en un edificio largo, bajo y, lo más importante, equipado con aire acondicionado. El breve paseo hasta allí me había dejado exhausto. El sudor se evaporaba antes de que tuviera tiempo de humedecerme la piel, en cuanto estuve en el interior, se volvió frío y pegajoso. Me senté en una mecedora de cuero y aluminio, engullí un abad para reponer los fluidos perdidos, y me bebí un café para entrar en calor. El despacho en el que estábamos parecía ser el de Al, el nombre Alan Armstrong adornaba la puerta, y estaba familiarizado con todo el interior, pero no se explayó en su presentación. Se sentó con los pies encima de la mesa, reclinado y fumando un cigarrillo sin humo. Mary Lowe se quedó de pie junto a la ventana. Las paredes de cemento pintado estaban desnudas a excepción de algunos pósteres discretos que mostraban diagramas seccionados de oscuras máquinas y componentes, ocupándose de sus incomprensibles actividades de una manera que distraía la atención. Les conté mi historia, aparentaron impresionarse menos que mis decodificadores. Tal vez ya hubieran escuchado antes algo parecido. Cuando hube terminado, dejé el disco de datos sobre la mesa de Alan, lo rodearon, mirándolo. Por un momento, no habló ninguno de los dos. ¿Tienes algo que pueda leer esto? Quiso saber Alan. Sí, claro, dije, divertido. No había anticipado problemas de incompatibilidad de hardware, aunque habría debido hacerlo. Saqué mi lector, introduje el disco, desplegué una conexión y estiré el brazo en dirección a la bandeja visora del escritorio de Alan, cuando lo miré de soslayo te importa. Enchufó algo en alguna parte, chico listo, e hizo un gesto con la mano. Adelante. Lo compuse todo, le entregué el lector, y me aparté. Échale un vistazo. Durante la siguiente hora más o menos Alan escarbó en la documentación, cuando sus reticencias se hubieron atenuado añadió sus anteojos a la interfaz, tecleando en el aire y murmurando. Mary Yolo siguió al interior, pero salía de vez en cuando para ofrecerme una sonrisa tranquilizadora o combinarme a tomar otro café. Por fin Alan se desconectó, apartó el equipo, se quitó los anteojos y me miro. Sus ojos eran azules y plácidos, la piel de alrededor delataba un cansancio que iba más allá del examen de la especificación. Desenchufé la conexión, recogí el lector y lo guardé. Y bien, pregunté. Alan asintió despacio, con los labios apretados. Sea lo que sea, el condenado parece auténtico. Los trozos que entiendo tienen sentido, y los que no entiendo, bueno, son alienígenas de una manera que costaría mucho falsificar. Se rió brevemente. He visto especulaciones sobre platillos volantes alienígenas que eran realmente buenas, desinformación de la de antes, anterior a la guerra. No tenían nada que ver con esto. Siempre te encuentras con alguna chorrada o incongruencia cuando lo examinas de cerca. Boro, dijo Merillo. Por algún motivo, a los dos les hizo mucha gracia. Sí, Boro. Alan exhaló un suspiro un montón de paparruchas sobre el boro, el magnetismo y Tesla. Aunque claro, por aquel entonces no tenían transclutónicos para desbarrar, así que puede que este sea su equivalente. No hay inobtenido implicado, pero la única manera de que pueda volar esto es que desconozcamos por completo las propiedades de los elementos de la isla de la estabilidad. Lo cual, mira por dónde, es cierto, así que. Extendió las manos. Estamos hablando de AG, inquirió Merillo. Algo así, replicó Alan. Se frotó la nariz ósea, que es un platillo volante sin antigravedad. Hizo un movimiento con la cabeza hacia atrás, señalando la ventana a parte de los que vuelan por encima de nosotros, ¿vale? Y, eso que la especulación llama el motor a mí me parece un salto espacial. Estamos hablando de VL, pregunté, imitando a Merillo. Alan negó con la cabeza. No, pero sí rápido. Podríamos construirlo, quiso saber Merillo. Sí, pero solo en el espacio. Ese proceso requiere un entorno de microgravedad. En cuanto a los transplutónicos, mierda, si solo se hacen en el espacio. Los hace la AE, para ser precisos. Supongo que podríamos pedírselo de buenas maneras. Me levanté, sintiéndome inquieto, estiré los brazos y me masajé los hombros. Me pregunto, dije, pensativo coma, si ya lo habrán construido, ahí fuera. Merillo y Alan intercambiaron una mirada. El encogimiento de hombros de Alan distó de ser imperceptible. Merillo se volvió hacia mí. No, no lo han construido. ¿Cómo lo? Oh, estáis en contacto con ellos. Desde el amotinamiento. Sí, no es ningún secreto. Están haciéndolo todo a la vista. A menos que intenten tirarse algún tipo de doble farol realmente elaborado, lo cual, dado el historial de intrigas rojas, no puede descartarse, nos han facilitado una descripción general de lo que han descubierto. ¿Has visto algo de eso, por cierto? No, he estado bastante ocupado preocupándome por Yadi y por la situación política en casa. Dímelo a mí, sonrió Merillo parece que se están desmadrando las cosas en la Europa roja, eh. En cualquier caso, echa un vistazo a los datos científicos, en cuanto puedas, es fascinante. Tío, están hablando con dioses. Pero la tripulación del Titov no ha dicho nada acerca de esto. Reactores espaciales alienígenas. Dios, cualquiera creería que se les ocurriría mencionarlo. Oh, sentí una fría oleada de decepción cuando comprendí la obvia inferencia. ¿Crees que esto podría ser parte de la desinformación de la que habló ese tipo, Driver, en su comunicado? Alan negó con la cabeza. Lo dudo. Mira la fecha, del año pasado. Sea lo que sea, lleva algún tiempo dando tumbos por la AE, y si el gobierno norteamericano o incluso la CIA le hubiera echado el guante a algo parecido a esto, me habría enterado. Hace días que estoy muy ocupado cultivando contactos, y si estoy seguro de algo es de que nadie de nuestro bando sabía nada en absoluto de las mentes alienígenas. Estaban apilando montañas de lo que ellos pensaban que era información científica valiosa, sobre todo para el ámbito de la ciencia informática y la física de baja frecuencia, y todo eso es cierto en parte, pero nada, y quiero decir nada, que apuntara a la verdad completa. Jesús, estos tíos han hecho bien su trabajo. ¿Driver y Weber? Sí, se frotó la nuca me sorprende cómo han evitado que el verdadero agente de la CIA, el mayor, este. Sukhanov, hiciera saltar la liebre en cualquiera de las ocasiones en que estaba fuera de la estación. Consiguió al menos dos permisos en la tierra en los últimos diez años, y debía de tener algún contacto en tierra firme. Ah, eso. Supongo que Sukhanov es totalmente inocente, y que Driver le acusó para crear tensión en el ejército y librar de toda culpa al BSF. Entonces, ¿quién era el de la compañía? Me miró fijamente bromeas. Driver. Tiene que ser él. O eso pensaba la CIA. Weber y él eran agentes dobles. Por eso hay pruebas reales contra Weber. Si es que prueba significa algo en este contexto, dijo Merillo. Se sentó en el filo del escritorio lo que me pregunto, sin embargo, es como la información que posee se encuentra en la tierra y no en el Titov. ¿Por qué fue desarrollada en la tierra? Sugerí puede que la información del diseño fuera transmitida sin ser analizada siquiera, y que el resto del subsiguiente trabajo se desempeñara en tierra firme, con la intención de no permitir que nadie de la estación estuviera al corriente hasta que les convenciera la situación de la seguridad, quizá, para seguir adelante y construir el cacharro. ¿Información superflua? Bueno, supongo que es plausible. Alan se incorporó de un salto. En ese caso, lo mejor que podemos hacer es llevar esto a la estación. Llevar allí físicamente ese disco, o una copia del mismo. ¿Por qué no lo transmitimos sin más? Porque no queremos que la Unión Europea sepa lo que nos traemos entre manos, dijo Merillo. Necesitamos a alguien que entienda el sistema y los programas. ¿Cómo, no sé, ese programa de control de manufacturación? Alguien que sepa manejar las interfaces entre tecnología dura y tecnología mojada, que esté físicamente en forma y sea políticamente competente y de fiar. Me dedico una sonrisa como, por ejemplo, tú mismo. Capítulo 9. Desaparecido años luza. Elizabeth se sentó en un taburete junto a una mesa de laboratorio, sorbiendo el primer café del día, y contempló los diagramas de la pared. Los calcos anotados, revisados y garabateados del sistema nervioso del calamar parecían tener el mismo sentido que un manojo de raíces enterradas en un ron cualquiera. En torno a ella los acuarios salinos emitían un siseo continuó conforme rezumaban burbujas de los bloques de piedra pómez al final de los tubos de ventilación, el pequeño generador eléctrico que los alimentaba zumbaba en una esquina del laboratorio, tan fiable como un corazón. Levantarse de la cama le había parecido un acto heroico, vestirse, como ponerse una armadura, subir al tranvía como cabalgar hacia la batalla. Los sabios adagios estoicos proporcionaban escaso consuelo cuando lo que se quería sentir era placer y dolor, cualquier cosa antes que aquella tristeza apática. El único confort, y aún este era frío, era saber que Gregor pronto se sentiría igual. Elizabeth no se imaginaba a Lydia quedándose, ni a Gregor marchándose con ella, ambos tenían demasiados compromisos. Ambos reconocerían tácitamente que desprenderse de sus respectivos hogares sería más doloroso que separarse el uno del otro, pero esa separación sería dolorosa de por sí. Se sorprendió un poco al descubrirse deseando que Gregor padeciera, y esperando que se fijara en ella de rebote. Lo más probable era que el muy lerdo anduviera al caído durante meses. Las funestas consecuencias del amor romántico no podían ser más evidentes en su caso. O en el de ella. Solo los dioses sabían cuántas oportunidades de tener una aventura de una sola noche o una saludable y satisfactoria relación duradera había dejado escapar en el tiempo que había perdido obsesionada por ese hijo de perra. Y puesto que nadie conocía el motivo, se había ido forjando insidiosamente una reputación de carácter frío, de desinterés por el sexo. Había personas así, cuyo interés por alguna búsqueda intelectual o habilidad física o incluso por los negocios o la política no les dejaba tiempo ni energía para la intimidad humana. Era una forma de vida respetable, que no respetada, no tanto digna de admiración como de extrañeza. No sentía ningún deseo de convertirse en una de tales personas, pero había ocasiones en las que temía serlo. Seguramente si fuese normal, y sus deseos fueran tan acuciantes como parecían serlo los de la mayoría de la gente, se habría sobrepuesto a la extrañeza de la situación, se habría arriesgado a ser rechazada, a pasar vergüenza, se habría jugado incluso su actual amistad, todo con tal de poseerlo una vez, de sorprenderle con una palabra tan honesta como apasionada o con un beso ávido. Escuchó los rápidos y ligeros pasos de Salasso en el pasillo y se apresuró a componer su expresión, ofreciendo una sonrisa cuando hubo entrado el saurio. Buenos días, saludó Salasso. Descolgó con un dedo su bata de laboratorio de la percha y se la puso, ajeno como siempre al aspecto tan cómico que ofrecía, demasiada larga para su altura, demasiada corta para sus brazos, demasiado holgada para su torso. Alcanzó la tetera y la puso a hervir, desmenuzando un cubito de caldo de pescado en una taza asmadrugado. Quería meditar acerca de lo que estamos haciendo. Era difícil adivinar hacia dónde miraba el saurio, tanto se estiraban las comisuras de sus ojos. Vertió el agua y la removió. Hum, ah, eso está mejor. Salasso sorbió la mezcla y se relajó visiblemente. Su especie sentía predilección por el pescado, y aversión por la pesca. La llegada de los humanos de Mingulai había propiciado que el pescado y los productos de la pesca pasaran de ser un manjar capturado en la orilla a una constante en la dieta de los saurios. Nada conseguía erradicar su repulsa por el mar y su temor a la pesca de altura. Por lo que sabía Elizabeth, Salasso era el primer saurio del que hubiera oído hablar nadie que llegase hasta el extremo de pisar una embarcación. A él no parecía importarle en absoluto si, hoy podríamos tener visita. Continuó por eso te has vestido así. Bajo la bata de laboratorio, Elizabeth llevaba una blusa de seda blanca de cuello alto y una falda de lino negro hasta la mitad del muslo, con medias negras y zapatos de piel. Era la primera vez que Salasso mostraba el menor interés por el atuendo de nadie. Sí, por eso. Para quedar bien delante del comerciante y delante de su hija nunca se sabe, a lo mejor se le ocurre invertir. O compartir sus conocimientos, añadió el saurio, riguroso con gazmoñería nos queda mucho por aprender de los océanos de otros mundos. Además eso, respondió Elizabeth, distraída. La cabeza de Salasso osciló un poco. Tal vez fuera insensible a los detalles de las expresiones faciales humanas, pero era muy receptivo a los tonos de voz. ¿Te preocupa alguna cosa? Nada que pueda explicar. ¿Quieres decir que no crees que yo pudiera entenderlo? Yo pienso que sí. Los enormes ojos del saurio se clavaron en el suelo por un momento, antes de volver a fijarse en ella nosotros también tenemos problemas de ese tipo. Pero los nuestros son más duraleros. Elizabeth lo miró fijamente. Aquello era lo más parecido a un comentario sobre su vida personal, o sobre las relaciones en el seno de su especie, que hubiera pronunciado jamás el saurio. Los estrechos hombros de Salasso se encogieron, y añadió. Tal vez eso nos haga demasiado diferentes como para que la conversación sea provechosa. Antes de que Elizabeth pudiera pensar en algo que decir, la puerta del exterior se abrió de golpe y se acercaron unas voces, seguidas de unas pisadas. Gregor abrió la puerta de resorte del laboratorio y la aguantó mientras el comerciante y su hija entraban pasando a su lado. Iban vestidos con chaquetas, jerseys y vaqueros, como si acabaran de bajar de una embarcación. El espectáculo de cómo se conducía Lidia hizo que Elizabeth se sintiera poco atractiva y emperifollada. El amplio y pecoso rostro de Tenebre sonrió, su voz atronó. Buenos días, dijo, ofreciendo la mano creo que nos conocimos en la fiesta. ¿Cómo está usted? Y esta es mi hija, Lidia. Me parece que no os han presentado, Elizabeth Harkness. Buena memoria para los nombres. Estrechó la mano de Lidia con tanta suavidad como le fue posible. Al mismo tiempo de Tenebre dijo, o cantó, algo que hizo que Salasso casi se inclinara sobre su mano, con una respuesta que parecía compuesta por la misma palabra tonalidad, pero más deprisa. Tras un posterior intercambio de similares características, Salasso asintió y dijo. Es un placer conocerle. Lo mismo digo. Al parecer satisfecho consigo mismo tras su políglota tour de force, el comerciante retrocedió un tanto y contempló los dibujos de las paredes, los tanques, las bandejas y el equipo. Interesante. Fascinante. He visto algo parecido allí en casa. Se chupó un labio y chasqueó los dedos repetidas veces a, sí, en el museo marítimo. ¿Te acuerdas, Lidia? Oh, sí. Me llevaste cuando era pequeña. Había un enorme estuche de cristal, y dentro guardaban una copia del cerebro y el sistema nervioso de un kraken, reproducido en cristal negro. Se parecía a ese dibujo, pero más grande. Dioses del cielo, dijo Salasso coma. ¿Alguien había diseccionado un teutis? Creo que había aparecido muerto en una playa. Comentó de Tenebre, sin dejar de examinar su entorno. Los científicos consiguieron conservarlo antes de que se pudriera, y luego lo disolvieron con no sé qué fluido que dejó intactos los nervios y el cerebro, los tiñeron, hicieron un molde de resina y construyeron un modelo de cristal. Una técnica de lo más ingeniosa. Aunque de eso hacía ya unos cuantos siglos, claro. Claro, repitió Elizabeth, impertérrita y que aprendieron de eso. Oh, no demasiado, encantadora señorita. Por aquel entonces primaba el enfoque histórico natural. Observación y especulación. El método experimental todavía no había arraigado. Aún así, su sonrisa viajó de Elizabeth a Lydia imprimió en mi niña un interés por la historia natural que todavía perdura. Seguro que sí, pensó Elizabeth. Seguro que colecciona mariposas, y flores, y plumas. Era interesante, dijo Lydia a aquel cerebro tan enorme y complicado, tan distinto del nuestro, con los troncos nerviosos tan gruesos como cuerdas, como raíces que sobresalieran de un tocón. Claro que el museo estaba repleto de criaturas interesantes, pero, se rió, fue el cerebro lo que me dio en qué pensar. En qué te dio que pensar, Elizabeth apenas pudo contener el veneno de su voz. En los idiomas, respondió Lydia es algo intrínseco a la anatomía neuronal de los cefalópodos su forma de comunicación por medio del despliegue de cromatóforos. Varía según su especie como ocurre con los idiomas humanos. Se trata de algo simbólico y abstracto o será fundamentalmente ideográfico y cuasi pitórico. ¿Cómo puede traducirse a los idiomas verbales y gestuales de los homínidos y los saurios? En cosas así. Ah, este sonido mínimamente comunicativo fue todo lo que logró pronunciar Elizabeth. Profundas cuestiones, dijo Salaso nuestro acercamiento a tales problemas es modesto y, como sugiere tu padre, experimental. No estaréis diseccionando Kraken, preguntó de tenebre. Dioses, no, dijo Gregor, tocando el codo de Lydia y conduciéndola en dirección a la mesa de laboratorio diseccionamos inocentes calamares. Aja, exclamó de tenebre según la hipótesis de la ascendencia común. Bueno, se diría que es un comienzo. Podría decirse con vino Salaso. Su voz denotaba una vibración tirante pero, la ascendencia común no es ninguna hipótesis. Es una observación. De tenebre había empezado a deambular a lo largo de la estancia, contemplando los diagramas igual que el visitante de una galería de arte que sabe lo que le gusta. Tal vez para tu especie, Salaso. Para la mía, no obstante, seguirá siendo una hipótesis hasta que empecemos a vivir tanto tiempo como vosotros. Salaso soltó un diminuto silbido de risa de saurio, por genuino humorismo u obsetiosidad, Elizabeth no lo sabía. Humorismo, supuso. Los saurios no solían pecar de lisonjeros. Salaso se unió al comerciante y comenzó a señalar entusiasmado los rasgos salientes o problemáticos del cartografiado neuronal. Gregor y Lydia ya se encontraban inclinados sobre una preparación encima de la mesa, con las cabezas casi juntas, hablando en voz baja. Elizabeth recordó cómo se habían conocido Gregor y ella. En una demostración de laboratorio de la universidad, donde los alumnos eran seleccionados en parejas al azar para llevar a cabo un ejercicio clásico, la disección craneal de un cazón. El pez desprendía un olor nauseabundo, tenía que utilizar ingentes porciones de crema para la piel y llevar guantes de goma si no querías apestar a tiburón muerto durante una semana. El tipo que tenía al lado había sido tan galante de ofrecerse voluntario para practicar los cortes, permitiendo que ella se concentrara en el dibujo del cerebro, los nervios ópticos y los globos oculares que constituían el objetivo del ejercicio. Recordó cómo sus grandes dedos hacían el escalpelo, la precisión y la confianza con que había traspasado el cráneo cartilaginoso y lo había abierto, sus inteligentes comentarios. Ese no era el primer cazón que veía de cerca, los había troceado para convertirlos en carnaza, y por curiosidad en la cubierta del barco de su padre. Apenas habían cruzado las miradas, bueno, él apenas la había mirado y, tras las primeras miradas de soslayo, ella apenas se había atrevido a mirarle y esa camaradería aparente, cómoda y proyectada hacia el exterior había establecido el tono de su relación desde aquel preciso momento. Anduvo bruscamente hasta otra mesa y se puso a trabajar recalibrando un lector de electrodos, tarea tediosa y delicada que había de repetirse cada mañana, debido a los cambios de humedad y temperatura operados durante la noche. El trabajo la absorbió, permitiéndole desconectarse de la animada conversación de Gregory Livia. El saurio y el comerciante proseguían su recorrido turístico por el laboratorio, podía escuchar retazos de su conversación, que alternaba el inglés y el latín comercial, así como fragmentos del dialecto saurio. No le ofendía que de tenebre hubiera elegido a Salasso como portavoz del equipo, la inteligencia superior del saurio y su honestidad hacían de él, como cualquier comerciante tan experimentado como éste debía saber, alguien poco inclinado a las tonterías, Salasso le había explicado en cierta ocasión, con perfecto aplomo, que las cualidades de la inteligencia y la honestidad estaban ligadas, con la inteligencia suficiente uno podía darse cuenta de las consecuencias ramificadas de una mentira, el elevado coste de energía de procesamiento mental que era necesaria para sostenerla, y procuraba evitarla. Quizá esta relación no se aplique a los homínidos, había añadido, con hiriente tacto. El silencio la obligó a levantar la cabeza. El comerciante se encontraba solo al frente igual que un profesor de universidad, Salasso se había hecho a un lado, Lidia y Gregor seguían sentados juntos. En fin, amigos, comenzó de tenebre coma, esto ha sido de lo más interesante. Fascinante. Debo decir que es la investigación biológica más avanzada con la que me haya cruzado. Estoy seguro de que vuestros antepasados llegaron más lejos, pero los míos no. Ni mis contemporáneos. Ensayó una sonrisa arrebatadora a menos que las academias de Nova Babilonia hayan cambiado su enfoque en el último siglo, clavó esta. Se acercó a una mesa y se reclinó contra el borde de la misma, con gesto confiado. Ahora bien, yo soy un hombre práctico, y no tengo ni idea de qué uso práctico podría tener esta investigación. Pero no me cabe duda de que para cuando regrese aquí, habrán surgido útiles aplicaciones, para la medicina, para la industria, para saben los dioses que. Posiblemente incluso para el cálculo, tengo entendido que el cosmonauta Lorquerns está interesado en algo que él llama redes neurales, y que os ha estado animando para que encaminéis vuestro trabajo a tal fin. Gregor echó un vistazo por encima del hombro en dirección a Elizabeth, arqueando las cejas medio segundo. Elizabeth se permitió encogerse de hombros casi imperceptiblemente y menear la cabeza. Salasso, comprobó, había escogido aquel momento para mirar por la ventana. Si de tenebre reparó en aquella breve escena muda, no dio señales de ello, sino que continuó. No importa. Lo que sí importa es que habrá dinero que sacar de ello, y estaría encantado de contribuir con algo de dinero ahora para poder participar de los beneficios en un futuro. Gracias, dijo Elizabeth, antes de que pudiera hablar nadie más eso nos interesaría mucho. Creo que el siguiente paso sería discutir con los sindicatos su propuesta de inversión. Salasso asintió vigorosamente, Gregor volvió a girarse, aún perplejo, pero complacido. Cuando hubo recuperado su postura, agradeció su confianza al comerciante. Bueno, dijo de tenebre naturalmente hay detalles que pulir, cuestiones de propiedad intelectual, la información tiene un precio, y todo eso. Y querréis aseguraros de que ni vosotros ni vuestros sucesores tengan las manos atadas, en lo referente a las líneas de investigación a seguir. Levantó las manos, mostrando las palmas. Nada de eso debería suponer ningún problema, de veras quiero y espero que ambas partes salgan beneficiadas. Mi consejero legal dispone de un contrato estándar, y nunca hemos recibido quejas. Por nosotros, estupendo, dijo Gregor, con cautela también nos gustaría participar en cualquier debate. Desde luego. Pero, en serio, si lo hacemos como es debido, esto no afectará a nada de lo que hagáis, tan solo dispondréis de más recursos con lo que hacerlo, y dentro de cien años vosotros o vuestros sucesores me pagarán una porción más que razonable de las ganancias cualesquiera que puedan resultar de ello. Gregor se puso de pie y estrechó la mano de tenebre, salaso y, tras un momento, Elizabeth hicieron lo propio. Estupendo, estupendo, celebró el comerciante. Sacó un reloj de su bolsillo y lo consultó. En fin, seguro que tenéis cosas que hacer, igual que yo. Algunos de mis sirvientes están ocupados en la universidad, comprando grandes cantidades de libros e instrumentos. Nos marchamos pasado mañana, camino de Nueva Lisboa, resulta que este año el mercado cárnico se ha adelantado. Esta noche me reuniré con mi consejero, Y. Lidia se incorporó de su asiento junto a la mesa como impulsada por un resorte, con un sonoro sollozo y sorbiendo por la nariz, y salió corriendo de la estancia. Disculpadme, dijo Gregor, antes de desaparecer tras ella. De tenebre se quedó mirando la puerta durante algunos segundos. A continuación, ruborizado y con el ceño fruncido, se marchó. Gregor la encontró al otro lado de la puerta principal, frente a un nicho practicado en la tosca pared, cubriéndose los ojos con un brazo. Le pasó el brazo por los hombros y la dio la vuelta. Lidia enterró su rostro surcado de lágrimas en el hombro de Gregor y se estremeció durante un minuto. Sabía que no teníamos mucho tiempo, dijo, sorbiendo y jadeando coma, pero esto no es justo. Gregor hoy griega o como se abría la puerta, y los pesados y apresurados pasos del padre de Lidia se detuvieron a su espalda. Oh, en el nombre de Zeus. Por favor. Lidia. Deja de llorar, siéntate y hablemos de, de lo que sea que esté ocurriendo. En el exterior de los bloques laboratorio había una zona de mesas y bancos de malera colocados boca abajo, frente a la orilla, asolado por remolinos de aire donde el sempiterno viento golpeaba las paredes y apenas utilizado para su propósito original, que era servir de merendero. Se acercaron a una mesa, Gregor y Lidia se sentaron en un lado y de tenebre ocupó un espacio diagonalmente enfrente de ellos. Al cabo, los hombros de la muchacha dejaron de estremecerse y se inclinó hacia delante, con los codos sobre la mesa, levantando el rostro de golpe y mirando fijamente a su padre. No podemos marcharnos dentro de dos días. De tenebre se rascó la nuca. Lo lamento. Ya veo lo que ha ocurrido. No puedo decir que os culpe a ninguno. Soy un hombre razonable, y me preocupan vuestros intereses. Sobre todo los tuyos, Lidia, eres mi hija. No haría nada que pudiera hacerte daño, lo sabes, dedicó una mirada fría a Gregor como tampoco permitiré que nadie te haga daño. Espero que este hombre no te haya hecho, ni exigido, ninguna promesa. No, exclamaron ambos al unísono, indignados. El comerciante exhaló un largo suspiro. Bueno, entonces no es tan malo. Los corazones tienen remedio, pero las palabras no, eh. El adagio filisteo y poco serio sorprendió a Gregor. Intentó contener su mal genio, que sabía que no haría ningún bien a nadie. Para entonces Lidia también lo rodeaba con un brazo, con fuerza. Eso le dio valor para hablar. La amo. Podría amarla para siempre. El brazo de Lidia se tensó a su alrededor, y le dedicó una sonrisa. Sin duda eso es lo que sientes. Repuso de tenebre, con una especie de fría simpatía y griega, créeme, lo entiendo. Pero, no puedo permitir que eso afecte a mis actos. Tenemos que irnos, suspiró y griega. Hoy tengo más citas. El sol temprano caía de soslayo sobre ellos, la brisa procedente del mar tiraba de sus ropas. No muy lejos de la costa, los campos de la gran nave crepitaban y zumbaban. Lidia bajó la mirada, recogió unos copos engijarrados de su manga, frunció el ceño y sorbió por la nariz. ¿No podría quedarme una temporada? Me podría reunir contigo en Nueva Lisboa. Además, aquí tienen transporte aéreo. Oh, Lidia, dijo su padre, con una mezcla de impaciencia y ternura no confiaría ni un siervo a una de estas bolsas de aire o cometas, como para confiarte a ti. Dejando aparte los accidentes, son poco fiables e impuntuales. Era cierto, y Gregor sabía que no podía objetar nada. Iré contigo. De tenebre se reclinó y soltó un bufido. Para seguir nuestra estela durante tres semanas. No se me ocurre una manera mejor de prolongar tu dolor, o el de Lidia. No, dijo Gregor, súbitamente aturdido por su determinación me refiero. De tenebre alzó una mano, negó con la cabeza. No, ladrón, no pienso escucharlo. No permitiré que lo digas. Viajar no es vida para quien no haya nacido para ella, y sin duda no para ti. Tu vocación es otra, amigo. No desdeñes los dones que te han concedido los dioses. Y ellos no te han dado a mi hija. Hizo una pausa, cavilando. Oh, si lo han hecho, será por medio de tu trabajo y tu talento como habrás de merecértela. Gregor cerró los ojos con fuerza durante algunos segundos. Temía que de un momento a otro pudiera empezar a sollozar aún más que Lidia. Las palabras del comerciante fueron calando lentamente. Lo miro. ¿Qué quiere decir con eso? De tenebre se incorporó y se inclinó hacia delante apoyándose en los nudillos. Pretendemos quedarnos medio año en croatano. Puedo dejarte un calendario de nuestra ruta más tarde, todos los puertos de escala hasta Nueva Terra. Tu jefe, Lord Driver, me ha hablado de la magna obra de tu familia. Lord Cairns, tu abuelo, lo ha confirmado. Tienen grandes esperanzas depositadas en ti. Si las cumples, podrás seguirnos por tu cuenta, y reunirte con Lidia en cuestión de algunos meses o años de tu vida e incluso menos tiempo de la de ella. Tráeme una nave. Si lo haces, Cairns, podrás quedarte con mi hija, y yo estaré siempre en deuda contigo. Gregor sintió cómo se retiraba el brazo de Lidia. El mundo se tomó, por un momento, blanco y negro y cargado de estática. Respiró hondo varias veces. Su primer pensamiento fue de ultraje ante aquel desafío, esta oferta de cambiar a Lidia por una nave, o por mercancía. Entonces. Las ideas encajaron, clic, 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 como puertas lógicas. Si Hall Driver y James Cairns le habían dicho al comerciante que la magna obra podría completarse en un plazo de tiempo razonable, eso explicaría el reciente apremio de James al respecto, y al mismo tiempo dificultaba despreciar la sugerencia de Tenebre por Irrazonable. Y si James estaba interesado en la investigación en equipo por tener algo que aportar al cálculo, algo que ver con las redes neurales, entonces es que existía alguna conexión entre lo que habían estado haciendo y la magna obra. Un escalofrío se apoderó de él cuando comprendió cuál podía ser esa conexión. Se desplegó ante sus ojos, el mapa del sistema nervioso del calamar superpuesto a las estructuras de datos del problema de navegación. Comprendió la arquitectura de la mente que podía comprender el problema, y al hacerlo se comprendió a sí mismo. Podía ver, en principio, cómo podía resolverse el problema. Parpadeó, y el mundo regresó, a todo color y en alta resolución. Lidia y su padre lo miraban con expresión extraña. Me sorprende ver que parezcas tan complacido, dijo de Tenebre. Se enderezó y retrocedió un paso y llega animado. Tenía miedo de que tus mayores estuvieran faroleando para conseguir un trato. Un trato. Gregor comprendió otra consecuencia añadida de su sucesión de ideas. El pacto que había ofrecido el comerciante al equipo le proporcionaría una participación en todos sus futuros resultados y aplicaciones, y si su investigación estaba ligada a la magna obra, le concedería una participación en las grandes empresas navieras estelares que había perfilado James. Voz y voto permanente en todos sus futuros, y en el futuro de Mingulay, que estaría por tanto vinculada a Nova Babilonia. Pasó las piernas por encima del banco y se hirvió, encarándose con el comerciante. No estoy complacido en absoluto. No le prometo nada, y no aceptaré la oferta referente a su hija porque la que tiene que decidir es ella. Se colocó detrás de Lidia, y apoyó la yema de los dedos con delicadeza sobre sus hombros. Tal vez sea vuestra hija, pero su vida es suya y de nadie más, no es algo con lo que puedan comerciar las familias. Por eso mismo la quiero tanto. Desde el principio supe que no tenía ninguna esperanza, pero se puede amar sin esperanza. Lidia alargó una mano y asió la de él. Es cierto, continuó Gregor, que no puedo acompañaros ni pienso hacerlo. Si Lidia siente por mí lo que siento yo por ella, se quedará aquí. Si no, haré todo lo posible para seguiros. Pero lo que haga Lidia entonces, o ahora, es elección suya. Lo que voy a hacer yo ahora es regresar al laboratorio y apelar a mis colegas para asegurarme de que vuestra oferta de subvencionar nuestro trabajo sea declinada educadamente. La presa a la que sometí a Lidia a sus dedos comenzaba a resultar dolorosa. En ese momento lo soltó, se levantó de la mesa y se quedó mirándole, con los ojos empañados de lágrimas. No, no lo entiendes. Lo que deberías hacer es venir a buscarme con lo propia nave. Cuando lo dijo mi padre, sentí por primera vez que teníamos alguna esperanza. Debes lograr algo para merecerte una mujer, así es con nosotros. No me sentiría como mercancía. Si me amas, lo harás. Qué distintos son nuestros mundos, pensó Gregor. Y qué parecidos. Ella podría haber tenido el suyo. Todavía podía. Te quiero, dijo Gregor. Dio media vuelta y se alejó. No volvió la vista atrás, pero a cada paso esperaba, por el suave césped, y los crujientes guijarros, y el resonante pasillo de baldosas del laboratorio, que Lidia acudiera corriendo a su encuentro. No lo hizo. Se va, dijo Elizabeth, desde la ventana del laboratorio. Gregor levantó la vista de una mesa cubierta de hojas de papel. Papel blanco y tinta negra, con formas garabateadas, salpicadas de números. Se sentía completamente apagado, como llevaba sintiéndose desde hacía 48 horas. Incapaz de explicar los motivos de su objeción a la subvención del comerciante a cualquiera excepto a James, que le dio su aprobación, y se había apresurado a reunirse con los sindicatos para confirmar la objeción. Se había ganado el rechazo de su equipo, y del departamento. Todo el mundo pensaba que había algún tipo de escándalo tras ello, alguna ofensa sufrida o cometida, algo turbio. Pero aún así, azuzado por el primitivo impulso primate que anhelaba cualquier tipo de estimulación visual, se obligó a levantarse y llegó hasta la ventana. Otro día soleado y esplendido. Los últimos esquifes entraban con premura en las ensenadas del casco de la nave estelar, como murciélagos marinos que aterrizaran en sus nidos de los acantilados. Las gabarras y las embarcaciones de recreo, al igual que los pequeños aeroplanos zumbadores, permanecían inmóviles o sobrevolaban en círculos a una distancia prudencial. Los costados de la nave resplandecían con luces de colores que representaban nombres y logos, banderas y símbolos. Las ensenadas y las escotillas se sellaron sin dejar fisura. A su alrededor, el agua se convó, hasta que la nave hubo dejado de flotar y se quedó oscilando ligeramente sobre una vasta depresión poco profunda. Comenzó a elevarse muy despacio. El fuego de San Telmo crepitó en los mástiles a un kilómetro y medio de distancia. El menisco de agua se alzó bajo la nave, hasta que el océano se hubo encumbrado una braza por encima del nivel del mar. Fue entonces cuando el agua se desplomó, proyectando una crecida que balanceó a los botes lejanos, y la nave se elevó más deprisa, como si hubiese soltado amarras. Comenzó a moverse hacia adelante conforme continuaba acelerando, y en cuestión de un minuto se perdió de vista en el resplandeciente e insondable azul del firmamento. Gregor se dio cuenta de que estaba estirando el cuello para ver mejor, con la mejilla pegada al cristal. Dejó de ponerse de puntillas, retrocedió un paso y dio la espalda al horizonte. Elizabeth y Salasso estaban delante de él, el saurio sin expresión discernible, la mujer con una sonrisa tentativa. Bueno, ya está, dijo Gregor se han ido. En ese momento la emoción regresó a él, inundando sus venas y sus nervios con un alivio abrumador. El dolor de la marcha de Lidia, y el dolor por no saber a ciencia cierta qué significaba esa marcha, rompió la presa de su depresión analgésica. Se sentía tan recuperado que sonrió. Lidia se había marchado, pero seguía teniendo amigos, y seguía teniendo trabajo, y era súbitamente evidente cómo sus amigos y su trabajo podían permitirle volver a ver a Lidia. Sí, en fin, decía Elizabeth. Gregor avanzó y la agarró por los hombros, sonriendo. La mujer estuvo a punto de retroceder, pero su sonrisa se ensanchó. Tengo algo que decirte. Los hombros de Elizabeth, bajo la tosca lana del jersey, se estremecían de un modo que le recordaba dolorosamente el tacto de los hombros de Lidia. Soltó una mano y la apoyó en el hombro del saurio sobre el salto estelar. Oh, dijo Elizabeth. Su semblante se ensombreció durante un fugaz momento, apartó la mirada y la volvió a fijar en él, interesada bueno, no nos tengas en vilo. Pero eso fue precisamente lo que hizo, durante todo el largo paseo hasta el castillo y a través de los pasillos y escaleras. Portando los papeles en los que había estado trabajando enrollados bajo un brazo, se encaminó hacia el cuarto del navegante. Estaba vacío. Indicó el sofá con un ademán. Poneos cómodos, eh, ahí no, que hay una mancha de café. Elizabeth se sentó en un brazo del sofá, Salas o encontró un hueco que no estuviera manchado ni atestado de libros y carpetas, enlazó las manos detrás de la cabeza y se reclinó con las piernas estiradas, una postura humana que había adoptado, pero que su altura, o falta de ella, no contribuía a facilitar. A ver, cuenta. Nuestra familia lleva generaciones trabajando en un problema de navegación, dijo Gregor por lo menos eso seguro que lo sabéis. No es ningún secreto. Lo que he observado es que la solución real a este problema requiere una mente no humana, más concretamente una mente de calamar, y que nuestros estudios de neurología cefalopoda pueden contribuir a simular una mente de estas características, a grandes rasgos, por supuesto, pero es el perfil, la estructura, la arquitectura, si lo preferís, lo que cuenta. Salas o había renunciado a su postura reclinada y ahora estaba inclinado hacia delante, tenso. Ya veo, ya veo. Los potenciales eléctricos, la anatomía tosca y delicada, sí. Sí. Pero ¿cómo pretende simularla? Con una calculadora, claro está. El cerebro es un ordenador, y cualquier ordenador es capaz de simular otro. Elizabeth paseó la mirada por las calculadoras. ¿Con estos montones de chatarra? Si es necesario, sí. Pero espero que sea con ellas y muchas más, funcionando en paralelo. Aún así tardarían una eternidad. Gregor entornó los ojos. Oh, ¿acaso lo sabes? Hombre, puedo darte un cálculo aproximado. Gregor se incorporó de un salto. Lo tengo todo en la cabeza, puedo ver cómo podría hacerse. La estructura del problema y la estructura del cerebro encajan de una manera asombrosa, es como si estuvieran hechas la una para la otra. Comprendió lo que acababa de decir, y añadió dos puntos. Quizá lo estén. Salasso no dijo nada, pero parecía que sus labios se hubieran vuelto, si tal cosa era posible, aún más finos. Pero tienes razón, continuó Gregor en teoría, sí, un ordenador puede simular otro. Pero no es posible hacerlo rápidamente, sin ordenadores mucho mejores que los que tenemos. Apretó los puños ahora, si todavía tuviéramos los ordenadores que trajo consigo la primera tripulación de la nave. Eso tal vez sea posible, dijo Salasso. Capítulo 10. Lanzamiento sobre aviso. Alguien estaba sacudiéndome el hombro. Pugné por despertar de una profunda cabezada de mediodía para encontrarme sentado en el sofá de la oficina de Alan. Este continuaba observándome con expresión preocupada. Lo siento, dije no pretendía. No pasa nada, es solo que se te han echado encima unos cuantos días difíciles. Te habríamos dejado seguir durmiendo, es solo. Señaló la pared, y con ese movimiento de la mano los pósteres se aclararon y reconfiguraron en un mosaico de monitores de noticiarios. La mayoría de ellos mostraban el mismo rostro, el de Yadi. Me despejé de sopetón. La imagen era reciente, no, era en directo, el cámara seguía su sombrío semblante mientras la escoltaban hasta un furgón policial. Dos mujeres policías de la corte del Alguacil de Edimburgo. Capté algunas frases de pasada. Custodia preventiva. Vista de extradición. ¿Extradición? Al puto Reino Unido, dijo Merillo, con saña allí la han acusado del asesinato de un oficial ruso con el que dicen que estaba liada. Eso es una puta mentira. Cualquiera lo diría, comentó Alan Coma, aunque solo fuera por una cuestión de principios. ¿Pero cómo lo sabes? Se lo dije. Los dedos de Merillo teclearon en el aire en todo momento. Vale, vale, dijo, cuando hube terminado suponiendo que te dijera la verdad, y creo que sí, eso explica por qué tienen un trozo de tela con la sangre de ese pobre desgraciado y las células dérmicas de ella. Y un cuchillo ensangrentado sin ninguna huella dactilar ni nada. E incluso aunque tu equipo no funcionara, y toda la historia estuviera grabada, todavía habría pruebas de que se había producido un asalto pirata a las cámaras de la calle, lo que convertiría en inadmisible cualquier grabación que mostrara lo que había ocurrido realmente. Mierda. Peor aún, terció Alan, en un tono sin inflexiones. Ahondó un par de capas en las noticias, hasta el detalle oculto tras los titulares. A este nivel era prácticamente pura transcripción jurídica, nadie se había molestado en resumir este detalle ni mío e insignificante sobre una mera británica, y todo lo que pude captar fue mi nombre y un montón de fotos mías, en su mayoría granulados fotogramas de cámaras de seguridad, aunque bastante reconocibles. ¿Qué quieren a ti? tradujo Merillo de la jerga legal. No están seguros todavía de si quieren citarte para que comparezcas en calidad de testigo o extraditarte por cómplice tras el acto. En cualquier caso, el gobierno norteamericano probablemente se muestre dispuesto a cooperar, e incluso aunque no apele a los tribunales te enfrentas como poco a un largo pleito. En el peor de los casos, el SNI te habrá metido de una patada en un avión con destino a las manos de los rojos antes de que puedas decir refugiado. Espera un poco, dije, intentando detener un guijarro en aquella avalancha de malas noticias yo pensaba que los europeos teníamos estatus de refugiado automático, o algo así. NAJ negó con la cabeza es todo de facto. Ellos se hacen los sordos, y esa es, ya sabes, la política, renunciar a los controles de inmigración, pero las leyes siguen estando en los libros. Es un privilegio, no un derecho, y puede retirarse en cualquier momento y ser rebatido solamente en los tribunales tras el hecho. Legalmente sigue siendo un inmigrante ilegal. De acuerdo, me hundí en el sofá, abatido puedo apañármelas. ¿Y Yadi? Perdona, insistió Mary Yokoma, pero no puedes apañártelas. La situación de Yadi, nosotros podemos manejarla. Nos dedicamos a eso. Da igual que cargo se le imputen, sigue siendo política, todavía podemos llegar a un acuerdo. Tampoco es que vosotros tengáis una judicatura independiente o algo así. Mientras que aquí, nosotros si la tenemos, más o menos. Tu problema aquí es el puñado de personas extralegales, oficiales y autónomas, que podrían seguirte la pista. Rayos, cualquiera de los tipos camuflados de la puerta podrían decidir ganar algunos puntos delatándote. No te gustaría que se ocuparan de ti por la vía administrativa ni hundirte en las arenas movedizas de los tribunales, hazme caso. Se puso de pie y paseo hasta la ventana, como si buscara a los tipos camuflados o los helicópteros negros. Sabes, tu credibilidad como ciudadano de la Unión Europea oposicionista acaba de superar todos los límites. Podrías hablar con los amotinados de ahí fuera. Aquí en la Tierra están de mierda hasta el cuello. Se volvió hacia mí con una sonrisa especulativa. ¿Todavía te parece que ir al espacio es una locura? Sí, ya les había impartido una profusa lección acerca de lo que opinaba a este respecto en cuanto surgió la idea pero... Bien hecho, exclamó como Aran sabía que te apuntarías. ¿Eso es una nave espacial? Estaba acostumbrado a ver imágenes de lanzamientos desde Baikonur, desde Kuru, y hasta desde Cañaveral, ya puestos. Incluso con sus despegues de módulo único hacia la órbita, como una pulga en una parrilla, sus ascensos verticales me traían recuerdos que se remontaban hasta los V2. Este objeto negro, bajo el sol abrasador en aquella agreste planicie, no se parecía a nada. Parecía más alienígena que cualquier placillo volante real o imaginario. Era como la escultura de algún animal nativo al vacío. El mero hecho de intentar obtener una perspectiva de aquella cosa, de formar una imagen de su conjunto, conseguía que me escocieran los ojos y me doliera la cabeza. MUNP de Nevada Orbital Dynamics, dijo Alan Armstrong, había admitido al fin que ese era su nombre. No era más que el ingeniero jefe, notoriamente modesto, según la información que estaban descargando mis anteojos. Módulo único a ninguna parte. Es una versión refinada del antiguo caza invisible electro dinámico de las fuerzas aéreas norteamericanas. Nuestro famoso placillo volante, de los que tanto se cargaron los rusos durante la guerra. Este puede ionizar el aire circundante y el pulso electromagnético hasta alcanzar una velocidad de salida en la atmósfera, antes de generar una vela de plasma y acelerar aún más. Podrías ir a plurton subido en él. A ver, antes te morirías de hambre, pero tu cuerpo llegaría. Vela de plasma. Comprobé la referencia, encontré un montón de sesudos documentos acerca del sistema, un vasto campo electromagnético que rodeaba una esfera de gas ionizado que reaccionaba al flujo de fotones solares como si fuera un buque faro. Nos llevaría hasta el mariscal Titofe en cuestión de días, y nos pasaríamos más de la mitad de ese tiempo virando y desacelerando. Correcciones de rumbo finales mediante un reactor de fusión. ¿Fusión? Entonces, ¿por qué no? ¿Lo usamos para todo? Es caro, por eso. Esa nave cuesta miles de millones de dólares. Me quedé mirándolo. ¿Cómo esperáis recuperar ese dinero? Se encogió de hombros. El ejército norteamericano está un poco harto de los platillos volantes, admitió, y las operadoras del espacio aéreo comercial no necesitan nada que se le parezca, todavía. A lo mejor algún día se lo encasquetamos a la NASA, si es que alguna vez se ponen de acuerdo, pero por ahora este es el proyecto subvencionado y sujeto a la emisión y venta de valores que estamos seguros de que revivirá la exploración del espacio. Estamos más seguros ahora que nunca, ya puestos. Me pregunto por qué nos molestamos con la tecnología alienígena. Estaría bien tener antigravedad, repuso Armstrong, apaciblemente en cualquier caso, pronto lo descubrirás. Caray, me sentía frío por dentro. Los camiones comenzaban a acercarse, en medio de una nube de polvo y silbidos de gases presurizados, para preparar el trasto para el lanzamiento en cuestión de horas. Ten en cuenta que te puede traer de regreso igual de rápido, dijo Alan. No es como si fueses a pasarte meses lejos de la Tierra, ni nada de eso. Tendría que haberme figurado la que me esperaba cuando el examen médico incluía unos cuantos minutos de apretujones en una larga tubería, estrecha y oscura, con sensores comprobando mis signos para cerciorarse sin sombra de duda de que no padecía claustrofobia. El psicólogo de la misión me dijo que podría haber sido un espeleólogo excepcional. Le respondí que lo tendría en cuenta por si algún día me decidía a emprender alguna afición menos peligrosa. El traje G relleno de gel era lo último de lo último. Lo que llevaba uno debajo era una especie de combinación suave y ajustada, y lo que llevaba debajo de eso. ¿A qué viene este pañal? Quise saber, indignado. Es por si esta pastilla no surte efecto. Me puedo tomar dos. Me dijeron que me dejara las gafas puestas, y me proporcionaron un nuevo ordenador de mano de factura americana en el que habían descargado mi SIA y mis programas de gestión de sistemas que, junto al lector de tecnología húmeda y el disco de datos, fue a parar a los bolsillos de mi muslo. La piloto se llamaba Camila Hernández. Era varios centímetros más baja que yo, y varios años menor, y dudo a la hora de estimar cuántos kilos más ligera. Tal vez hubiera podido ser guapa de cara si no estuviera tan delgada, casi anoréxica, y si no llevara el pelo cortado a máquina al uno. Me estrechó la mano cuando nos sentamos frente a frente en la parte trasera de un trailer que nos condujo hasta la nave. Aparte de eso, no tenía demasiada conversación. Parecía fuertemente concentrada y supuse que estaría pasando las cuentas de algún rosario invisible en su imaginación, así que guardé silencio. La nave. Blasfema geometría, medía unos dos metros de profundidad en el centro. La escotilla de entrada estaba en el centro. La carlinga no. Camila entró y yo la seguí, para encontrarme apretujado en un tubo estrecho, largo y oscuro. Emergí en un espacio de menos de un metro de profundidad, dos de largo y algo menos de dos de ancho. Camila ya estaba tumbada en el sofá de la derecha. Me colé en el que había a su lado, y en un extremo introduje la cabeza en un casco de burbuja, que se selló alrededor de mi cuello. Detrás de mí podía oír mangueras y tubos que rectaban hasta encajar en mi traje. Enfrente del casco burbuja, curvándose delante, por encima y por debajo de los dos, había lo que parecía una ventana burbuja. Estaba claro que no había habido ninguna ventana visible desde el exterior, por lo que esto debía de ser alguna versión a escala de los anteojos, aunque la ilusión de tener la cabeza situada en el morro del aparato era perfecta. Por encima, el cielo azul, abajo, el suelo polvoriento, los técnicos ocupándose de los últimos detalles, al frente, el oscilante espejismo debido al calor reinante en Grun Lake, la sombra del aparato estirándose ante nosotros bajo el sol de última hora de la tarde. Las manos de Camila descansaban en frente de su cabeza sobre un panel de control. El panel de control que había delante de mí estaba cubierto por una pestaña de plástico, sellada, apoyé los antebrazos encima y miré al frente. Pensé absurdamente en la pose de vuelo de Superman, y sufoqué una risita nerviosa. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Vale. Vacía el gel de choque. Camila tiró de una palanca. Con un sonoro siseo el espacio alrededor de nuestras piernas y torso se llenó con una especie de espuma que adquirió instantáneamente una textura gomosa que cedía lo suficiente como para permitir que respirásemos. Me constreñía los pies, las piernas y el diafragma. Vacío, dijo. A continuación, con un tono distinto dos puntos, geometría blasfema, listos para rodar. El sonido de algo desenganchándose, y una sirena en el exterior quebramó durante su buen par de minutos. El aire que teníamos delante comenzó a crepitar y a deformarse, un ronco zumbido me traspasó las plantas de los pies y me subió por las piernas, consiguiendo que hasta el último de mis huesos y cada uno de mis dientes resonara con una frecuencia distinta. Esto vino acompañado de un momento de tensión y opresión, la sobrenatural sensación de que mis brazos y piernas se estaban estirando. La nave comenzó a moverse, despacio al principio, polvo y motas refulgentes arremolinándose alrededor del visor curvado, el suelo deslizándose debajo de nosotros, más y más deprisa hasta que no fue más que un borrón de líneas rectas. Miré hacia arriba. Las montañas que rodeaban la llanura salina se acercaron a una velocidad vertiginosa, y entonces desaparecieron. La panorámica a nuestro alrededor se enrojeció, luego se aclaró, supuse que el visor estaba corrigiendo las innumerables y violentas distorsiones y refracciones. A pesar del traje de gel y del gel de choque, me sentí como si mi peso estuviera aumentando hasta el punto de amenazar con romperme los huesos. Me dolían todas las articulaciones. Abajo, el paisaje pasaba igual que una toma a vista de pájaro, hasta tornarse tan difuso como había ocurrido con la pista de despegue, ralentizándose solo un poco conforme ascendíamos. En un plazo asombrosamente corto nos encontramos sobrevolando el Atlántico, poco después, sobrevolábamos la atmósfera. No tuve demasiado tiempo para admirar la imagen azul de la Tierra. La aceleración se redujo, cesó, y en ese momento, justo cuando mis huesos recuperaban lentamente su longitud acostumbrada, regresó, más tenue pero con mayor insistencia. Alrededor del aparato brilló algo parecido al neón, para desaparecer de vista cuando el software corrector reaccionó del mismo modo que el ajuste del iris. También el horizonte de la Tierra se nos echó encima para desaparecer enseguida. Me quedé mirando el espacio y las estrellas en un firmamento que lo abarcaba todo. Eso es todo por ahora, dijo Camila, con la voz más relajada que le había escuchado hasta el momento. ¿Quieres ver qué pinza tenemos desde el suelo? Claro, dije, reticente a apartar los ojos de las estrellas. Pulso unas cuantas teclas y parte del visor que teníamos delante se tornó opaco y mostró, un tanto desconcertantemente, una flanja de cielo azul. A lo largo de esa banda corría una bola de fuego en aceleración, y luego, en sincopada sucesión, la panorámica pasó a brevísimos atisbos de nuestro más que diminuto bólido surcando cielos cada vez más oscuros. 27 estaciones de misiles en situación de alerta leyó en alguna parte coma y 280 avistamientos de ovnis registrados hasta el momento. No está mal. ¿Qué pinza tenemos ahora? Me miró de soslayo, doblemente distorsionada por nuestras dos peceras. Hum, no quería preocuparte, ¿sabes? Pero ya que lo preguntas, puesto que tenemos miles de kilómetros cúbicos de gas ionizado a nuestro alrededor somos, eh, visibles a simple vista. Todo un espectáculo nocturno, con solo levantar la cabeza. Los caracteres cirílicos que circulaban paralelos al fondo pertenecían al parte de una emisora local de Minsk que estaba haciendo un seguimiento en la calle del avistamiento de un ovni o el inicio de una guerra. Sobre el irregular horizonte de torres de viviendas brillábamos a la vista de todos, como una estrella fugaz. No llegué a escuchar la alarma de proximidad, que quedaba reservaba para el oído del piloto. Lo primero que supe fue que Camila se volvía hacia mí y me preguntaba con apremio. ¿Matt, eres creyente? No, respondí, perplejo por la pregunta. Vale. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A continuación, en un tono distinto dos puntos, bueno, ahora es cuando se vuelve tedioso. Sus dedos volaban sobre el tablero de mandos más deprisa de lo que permitía la mecanografía dactilar. De inmediato, en un reflejo afortunadamente apto, así la parte posterior del casco y tiré hacia abajo todo lo que pude contra la superficie plástica del cojín de gel. El visor se hizo visible de nuevo. Un momento más tarde éramos en vestidos de costado. Fue el primero de muchos y vertiginosos momentos similares de caída libre seguidos de brutales empujes de aceleración en direcciones impredecibles. Lo cierto era que sí se volvió tedioso, como si se tratara de un viaje en la montaña rusa que no se terminara nunca, repitiendo las subidas y bajadas hasta el punto en que convergían en un continuo susto apático y el deseo de poder apearse. Tras lo que pareció mucho tiempo pero que, según el reloj de mis anteojos, no había sido más que una hora, los violentos movimientos cesaron. La aceleración había estado acumulándose todo ese tiempo, todavía lejos de gravedad uno, pero muy perceptible. Los hemos dejado atrás. Cada estallido en las proximidades nos provee de gas y flujo, por lo que nos permite correr más rápido. Es genial, me sonrió, con el rostro perlado de sudor sí que absorbe los impactos de láser, añadió, preocupada. Me sentía absurdamente culpable. No se me había pasado por la cabeza que los de las fuerzas aéreas de Europa intentaran derribarnos. Se rió. No. Eso no era fuego enemigo, macho. Eran de los nuestros. Defensa orbital de las FANA. ¿Qué? No tiene nada de extraño. Lanzamiento no autorizado, sobrevolando territorio estadounidense. Tenían que hacer algo para convencer a los rojos de que no estábamos a punto de vaporizarlos. A otros políticos también, supongo. Los fedes están muy preocupados por los agentes libres que se aprovechan de las brechas en la defensa de la Unión Europea y los aparatos de seguridad como para iniciar nada. Su sonrisa se tornó salvaje. Toda la apestosa estructura roja se vendría abajo. Dios, hablas igual que Yadi. Su recuerdo regresó igual que una herida de la que te olvidas mientras dura la pelea. ¿Yadi Erikson? ¿Estás diciendo que la conoces? ¡Guau! Cuéntamelo todo. ¿No deberías pilotar este trasto? ¿Volará solo durante los próximos dos días, hasta que tenga que empezar a virar? Frunció el ceño. Eso sí que es tedioso. No hay otra cosa que hacer mientras tanto. Ya podemos quitamos los cascos, por cierto. Gíralo así, ¿vale? Y ahora hacia la izquierda. Ambos inhalamos profundamente, inmersos en un aire que resultaba indistinguible del que habíamos respirado en los cascos, salvo tal vez por la tenue reafirmación que confería el olor de otro ser humano. Bueno, aquí estamos. Podemos sorber potitos por estos tubos, agua por ese. Podemos mear, pero no cagar. Podemos dormir. Hizo una seña con el pulgar. Esa cosa se quedará ahí hasta que aterricemos. Lo mismo podíamos estar escallolados de cuerpo entero. Mejor será no pensar en ello, ¿eh? Se le iluminó el semblante pero podemos hablar. Y podemos estar al tanto de las noticias, sintonizamos por láser, así que si quieres comprobar tus anteojos lo verás todo. Sorbió un poco de agua. Cuéntame algo o me volveré loca. O yo me volveré antes. Quería ver los avances informativos, pero sabía lo que quería decir. Le relaté mis aventuras, omitiendo sólo la naturaleza de la información que transportaba. Lo que no entiendo, dijo cuando hube terminado, contemplando la imperturbable vista de las estrellas, ninguna velocidad que alcanzásemos la alteraba visiblemente. Es cómo podéis vivir con eso. Con toda esa corrupción y controles y demás mierda. No está tan mal. El estado es un poco más opresor que en América, ¿vale? Pero afrontémoslo, consigue que se hagan más cosas. Más educación, menos contaminación, nada de mendigos. Me reí y llega a la exploración espacial. No nos olvidemos de la exploración espacial. Pero el partido. ¿Cómo puedes soportar eso? O sea, ya nadie cree en el comunismo, ni siquiera los rojos. O, sí que creen. Lo que pasa es que no lo llaman así. Lo llaman la sociedad sostenible. Es el término que solían utilizar los economistas para referirse al estado estacionario. Y creen que nos están conduciendo a eso, y que todo el mundo terminará ahí al final, hasta los americanos. Jamás. A lo mejor los liberales de la costa este llegan a ese extremo, pero los demás no. Exhalé un suspiro. No tiene nada que ver con lo que crea la gente. La tasa decreciente de beneficios os atrapará al final. Podéis esquivarla durante algún tiempo exportando capital, y seguir esa tasa en descenso como si fuera una estrella que se pierde en el horizonte, y si la seguís lo bastante deprisa podéis ir al alza durante algún tiempo, pero lo único que se consigue con eso es un mundo completamente capitalista y capitalizado, con tasas de beneficios bajas por todas partes, y luego no habrá otro sitio al que ir más que al estado firme, una economía consumiéndose despacio en lugar de expandirse. En el estado firme es fácil que los trabajadores terminen empleando capital, socialismo, casi indistinguible. Me dedicó una mirada suspicaz. ¿Eso es de Marx? No. No. Es de John Stuart Mill. Tanto monta. Malditos liberales. Silencio enfurruñado. Luego dos puntos. En cualquier caso, todo eso es una chorrada porque tenemos el espacio para expandirnos, para siempre. ¿Qué expansión? No hay beneficio en el espacio. Nadie está tan desesperado como para querer vivir aquí. Esa panda de libertarios que lo intentaron no pudieron resistirlo, no se soportaban los unos a los otros. Que sí, que vale. Ya he oído hablar del infierno. 5. Pero a la larga. A la larga, dije, citando a otro sospechoso y difunto economista, todos habremos muerto. La conversación nos duraba largos periodos de tiempo. Terminamos sabiendo muchas cosas del otro, como si fuésemos amantes haciéndonos confesiones de almohada. Y entre medias, dormíamos, y contemplábamos las estrellas, y veíamos las noticias. Merillo había exagerado cuando dijo que la Europa Roja se estaba desmoronando. Pero no cabía duda de que el mensaje de Driver había metido un pano en la rueda de los estados obreros. El partido, el Buró Federal de Seguridad y el Ejército del Pueblo Europeo maniobraban enfrentados con un descaro sin precedentes, presupuestos militares suspendidos, eurodiputados y oficiales del partido bajo sospecha o arresto, investigaciones a propósito de supuestas ilegalidades cometidas por el BFS, rápidos ascensos y suspensiones y destituciones, maniobras militares ejecutadas sin autorización, improvisadas llamadas a las armas de los reservistas, lo que, supuse, añadía la deserción a mi lista de crímenes. A este ritmo era sólo cuestión de tiempo que intervinieran las poblaciones. Resultaba complicado predecir si se desmoronaría todo de verdad en ese instante. Por toda Europa el movimiento por la paz, hasta el momento un anexo moribundo de la política oficial de asuntos exteriores, organizaba ya manifestaciones masivas al frente de las cuales se veían con claridad las pancartas de los de la red. Eso, al menos, era algo a echar en cara a las patrióticas, también cada vez más, manifestaciones antiamericanas, que eran respaldadas, con flagrante ilegalidad, por facciones del ejército. La ostensible razón de tales manifestaciones era el constante goteo de descubrimientos relativos a vínculos estadounidenses con los terroristas fascistas ingleses que habían salido a la luz una vez descubiertos los códigos. Las cámaras cubrían incriminadores alijos de armas. —Ese es vuestro problema, tío —me informó Camila—, confidencialmente no se os permite tener armas. Por eso os aplastaron los rusos, y por eso no podéis expulsarlos. La miré fijamente, con la boca abierta. —¿De dónde has sacado eso? —conseguí preguntar—, al cabo en Europa todo el mundo tiene armas. Por lo menos desde la Revolución. Los rusos se quedaron sorprendidos por la falta de preparación cuando llegaron, y se propusieron garantizar por todos los medios que eso no volviera a ocurrir. A menos que seas un objetor de conciencia, ya sabes, un cuáquero o algo, es obligatorio guardar una Macaroff, una caimunición en casa. Fui el primero del equipo de mi clase en tiro al blanco en primaria, para tu información. Un día después de cumplir los 18 me alisté para cumplir con mi año de servicio militar. Podría haber continuado mi formación si me hubiera unido a la DRC, Defensa y Resistencia Civil, pero no me tomé la molestia. Sin embargo, sigo en la reserva. Le tocaba a ella mirarme fijamente. —Entonces, ¿por qué no os subleváis y reducís a los rojos? Porque nadie quiere, por eso. Mira, el partido gana las elecciones de verdad. Lo único que tenemos que hacer es votar en contra. Camila seguía convencida de que todo aquello era una especie de tapadera, que las armas que distribuía el gobierno estaban defectuosas, y que las elecciones en las que se prohibía que los ricos compraran a los políticos no podían ser libres. De Yad y no se sabía nada. —¡Gale! —dijo Camila, 50 horas después del lanzamiento, a ponerse el casco. Llegó la hora de empezar a trabajar. Suenaba mucho más animada de lo que había dado a entender su comentario inicial sobre el tedio. Ya nos habíamos alejado mucho de la posición orbital del asteroide, y estábamos a punto de empezar a virar, de nuevo en dirección al sol, para interceptarlo. El visor pasó del negro al blanco, con el sol lo juro representado en forma de asterisco en el centro, con el asteroide convertido en una cambiante hilera de números. Parecía uno de aquellos juegos primitivos en ASCII que encontrabas escondidos, una broma privada entre programadores, en los espacios de comandos más recónditos de los sistemas operativos. Si el despliegue era como un juego, el acercamiento real que registraba fue otro viaje con los dientes apretados en la montaña rusa, más violento que las maniobras de evasión ante los misiles. Camila intercambió entre cortadas transmisiones solo de voz con la estación entre los abruptos cambios de rumbo. Duró horas y terminó con una caída libre. Camila accionó la palanca de control del visor de un plumazo y el asteroide surgió ante nosotros en 3D a todo color, tal y como lo habíamos visto todos, tan real como en la televisión. La estación se expandió ante nuestros ojos, cambiando su aspecto de algo diminuto e intrincado, como un circuito, a algo enorme e intrincado, como una fábrica. Al mismo tiempo, la panorámica general pasó de un travel y nacía el asteroide a sobrevolarlo. Los ajustes finales se tornaron cada vez más suaves, yendo de la impresión de estar inmerso en una turba amotinada a la sospecha del paso de un ratero que te acaba de virlar la cartera, pasando por el abrazo de un oso. Con un último soplido de los retropropulsores, el blasfema geometría se posó en un racimo de agarres que rechinaron alrededor del contorno de la nave. Se sucedieron los golpes y los crujidos. ¿Qué es eso? Se está conectando la esclusa de aire. Sonrió no me das las gracias. Chocamos los 5. Y tanto, gracias. Déjate puesto el caso de momento. Alcanzó un interruptor vaciando gel de choque. Un líquido azul surgió de unas espitas instaladas en los laterales del visor, bañándonos los hombros y conforme se despejaba el espacio otros aspersores sisearon sobre nuestras espaldas y costados. Camila se incorporó, abriendo un espacio entre el asiento y ella, y yo la imité. El líquido redujo el gel de choque a tiras secas y gomosas, antes de evaporarlo con una rociada de aire caliente. Guau, agité las piernas, di un golpe de pelvis que bien se siente uno. La repentina libertad física aumentó mi ansiedad por escapar de las restricciones restantes. Por primera vez sentía algo parecido a la claustrofobia, el espacio que me rodeaba era demasiado pequeño, el aire no satisfacía mis pulmones. Parecía que ambos estuviéramos envueltos en vendas harapientas, el robot de la tumba de la momia. Camila se sacudió los pegajosos hilachos de gel de choque reseco. Flotaron molestamente en el aire, planeando. El siguiente modelo que tenga ventilador de extracción. Algo traqueteó y chirrió. Camila ladeó la cabeza, escuchando la voz en su oído. Listo, informó esclusa de aire sellada. Me indicó que fuera delante tu primero. Tengo que apagar las luces. Con las puntas de los dedos de pies y manos me impulsé de espaldas a lo largo del estrecho tubo hasta la escotilla. Antes de tocarla con los pies, la puerta se deslizó suavemente a un lado. Incluso con el traje y el rasco podía sentir el cambio de presión, y la corriente. La luz alumbraba debajo, o detrás, de mis pies. Continué en una dirección que ahora parecía ser hacia abajo, aunque no debido a ningún efecto de la microgravedad del asteroide, que era imperceptible. Hacia abajo, pues, dejando atrás las anillas de cierre y recorriendo otro tubo largo pero más ancho, hasta el exterior. Por un momento me quedé allí, con las manos aferradas a la salida del tubo, los pies elevados sobre el suelo de rejilla metálica. La enseñada de entrada en la que había aterrizado la nave era espaciosa, de unos 3 metros de altura por debajo del tubo de la esclusa, 20 de largo y 10 de ancho. Las cajas y componentes estaban atados o sujetos con cinta amarres y vigas. La iluminación fluorescente titilaba por encima del estridente código cromático. Tenía delante una pesada puerta ante la que flotaba un hombre pequeño con el pelo rapado y vestido con pantalones militares de algodón multicolor, agarrado a un travesaño con una mano, la otra apoyada en la culata de una oficial aeroespacial 9mm estándar guardada en una funda de red. Apartó la mano de la pistola y me hizo señas para que me quitara el casco. Me solté del borde de la escotilla y obedecí, comenzando a dar volteretas en el aire. Camila emergió del pozo y me imitó, con más gracia. Aquel lugar apestaba, el rancio hedor orgánico de humanos, plantas y animales combinado con el más agresivo tufo a metal caliente, plástico quemado y antiguo aceite de maquinaria. Casi vomitó, Camila se limitó a arrugar la nariz. El hombre nos dedicó una sonrisa desprovista de humor. Ya os acostumbraréis, ofreció la mano derecha, vacía me llamo Paul Lemieux. Bienvenidos a la revolución. Mientras la miraba, con una mano aferrada a la rejilla del suelo donde había ido a parar, alcancé a comprender sus palabras ya que no, en aquel momento, a estrechar su mano y pensé. Oh, mierda. Capítulo 11 Planta de producción Aquí, en lo alto de la colina, el viento procedente del mar era inevitable y constante. Proporcionaba a los aeroplanos un pequeño empujón adicional cuando recorrían la pista de despegue a saltos y trompicones, y permitía que la velocidad de acercamiento fuera menor cuando aterrizaban, también a saltos y trompicones. El viento gemía entre los altos mástiles de bambú, y los doblegaba, y balanceaba las aeronaves en sus puntos de atraque como si se trataran de carnaza colgada del gancho de una lúa. Otras, liberadas de sus amarros pero ancladas al suelo, se tensaban y ondulaban. Las cuadrillas de trabajadores utilizaban cuerdas y cabrestantes y fuerza bruta para izar y estabilizar la nave para permitir la salida o la entrada de los pasajeros y la tripulación. Las cisternas de agua a modo de lastre y de queroseno a modo de combustible, convenientemente adaptadas las primeras para servir también de bombas de incendios, circulaban de un lado para otro. Gregor se sentó en la sala de espera acristalada y observó, fascinado por todo lo que veía. No había vuelto a visitar el aeropuerto desde que era pequeño, y resultaba un tanto mortificante pensar que toda aquella emocionante actividad que recordaba de su infancia hubiera estado siempre tan al alcance de la mano. Junto a él se sentó Salasso, y luego Elizabeth, ambos, como él, con una bolsa de viaje a los pies. La de Salasso era pequeña y estaba hecha de algo que parecía aluminio flexible, la de Gregor era más abultada pero no mucho más pesada, de piel de dinosaurio. La de Elizabeth era un maletín laminado que rozaba el límite de peso permitido. Se había arreglado para el vuelo, con una blusa, falda y un abrigo largo de cuero. Gregor y el saurio se cubrían con sus acostumbradas ropas de trabajo, aunque en el caso de Gregor, ante la insistencia de su madre, estaban recién lavadas. Elizabeth le vio mirar, y esbozó una sonrisa. Es estupendo. Qué lugar tan maravilloso, y está tan cerca. Eso es justo en lo que estaba pensando. Gregor sonrió a lo mejor la gente que trabaja aquí nunca visita el puerto. Salasso no dijo nada. Sus finos labios se curvaban hacia abajo en las comisuras, y tenía los hombros abatidos. Parpadeaba y su membrana nititante aparecía más que de costumbre. Tenía los largos dedos hincados en sus huesudas rodillas. ¿Me hacéis alguno el favor de cargar una pipa? No querrás quedarte, dormido justo ahora, protestó Elizabeth. Pues sí. Ojalá pudiera. Ojalá pudierais cargarme a bordo, inconsciente. Pero entiendo que eso sería embarazoso para todos los implicados. Así que, por favor, cargadme una pipa. A mí me tiemblan demasiado las manos, y quiero tenerla preparada por lo menos para cuando subamos a bordo. ¿Se puede fumar? Preguntó Gregor, mientras Salasso le entregaba la pipa y su bolsa con una mano visiblemente trémula lo dudo. Sí. Lo he comprobado. Nada salvo una droga potente podría tranquilizarme lo suficiente como para viajar en uno de estos cacharros. Ah, deberíamos haber alquilado un esquife gravitacional. No sé por qué no se me ocurrió antes. Los ojos de Salasso giraron hacia él, la pupila de un negro más oscuro que el negro del iris. A mí sí que se me ocurrió. Pero no podíamos permitirnos ese lujo. Para serte sincero, ni siquiera pensé que pudiera ser una opción. ¿Dónde se alquilan? Oh, algunos saurios se ocupan de eso, solo hay que saber a quién preguntar. Pero normalmente solo a otros saurios. Como ya he dicho, en el mejor de los casos sale caro, y en estos momentos es completamente imposible porque todos los propietarios de esquifes del planeta están amasando una fortuna en el sur, transportando dinosaurios al mercado cárnico. Debe de ser todo un espectáculo, comentó Elizabeth. Lo es. Aunque un poco perturbador. Solo es ganado. Ganado grande, vale. Salasso meneó la cabeza. No soy lo que vos otros llamaríais un sentimental. Pocos de los míos lo son. Pero todos sentimos, cierto respeto, cierta afinidad, por las nobles aunque ignorantes bestias de las que nos alimentamos. Las necesidades ande. Somos una especie carnívora, mucho más que vosotros. Pero aún así, fuimos cazadores antes que ganaderos, y antes de eso, éramos presas. Conservamos parte de nuestra antigua naturaleza. Insinúas que nosotros retenemos menos. Salasso se retrepo. Yo no he dicho eso. Un fruncimiento de ceño por parte de Elizabeth convenció a Gregor para no ahondar en el asunto. Aunque no le impidió seguir dándole vueltas en su cabeza. Estaba generalmente aceptado. A partir de qué pruebas, no estaba seguro que los saurios llevaban millones de años, sino decenas de millones, siendo civilizados. Incluso teniendo en cuenta su longevidad, y su inteligencia superior, había algo anómalo e inquietante en la sugerencia de que conservaran algunas tradiciones de su estadio salvaje. Y en cuanto a los humanos, Nova Babilonia representaba la continuidad y la antigüedad. Incluso el torreón y el puerto, prehumanos como eran, estaban profundamente arraigados en las entrañas de la época evolutiva que los saurios consideraban historia. Terminó de cargar la pipa y la devolvió. Sonó un timbre y apareció un mensaje en la pantalla de proyección, anunciando la inminente salida de su vuelo. Recogieron sus bultos y salieron al campo junto a una cincuentena aproximada de pasajeros, hasta llegar a la sombra del dirigible semirrígido de 100 metros de largo. Salasso ascendió por la escalerilla hasta la góndola sin demora, encaminado hacia la zona de fumadores de la parte posterior, y perdió el conocimiento antes de que hubiera despegado el aparato. Bueno, toma supercivilización, observó Gregor, después de que Elizabeth y él hubieran colocado sus bolsas y se hubieran sentado en extremos opuestos de una mesa junto a la ventana un par de filas por delante del lugar donde se había desplomado Salasso. Me imagino que para él es como, no sé, cómo sería para nosotros aventurarnos en el océano en una balsa de troncos. Y a algunos humanos también les da miedo volar, no lo olvides. El aparato se impulsó y el suelo se inclinó hacia delante cuando el cable de proa se soltó un segundo antes que el de popa. Gregor se agarró al borde de la mesa. Elizabeth lo rodeó con los brazos. Los motores rugieron para nivelar la quilla de la nave. ¿Miedo a volar, eh? ¿Quién lo hubiera imaginado? Elizabeth se rió y ambos volvieron a concentrarse en la vista conforme ascendía la aeronave. ¡Qué basto el paisaje, qué pequeños los barcos! ¡Guau! dijo Elizabeth, ¿podemos ver nuestra sombra? ¿Dónde? Oh, es verdad, allí estaba, ondulando sobre calles, campos y ríos igual que una flauta negra, perseguida por el destello del sol reflejado en un charco o en el lodo. La línea de costa igual que un mapa, nubes encima y a los lados. Mas cuando la aeronave hubo alcanzado su altura de crucero y hubo seguido la costa en dirección sur durante un rato, incluso esta fascinación se apaciguó. Gregor y Elizabeth se apartaron de la ventana y se relajaron como viajeros consumados. Salasso seguía durmiendo después de haberse fumado una pipa entera él solo. ¿Todavía te apetece? Preguntó Gregor. Oh, sí. Será interesante aunque no encontremos ninguno. Quiero decir, ya sé que tú te sentirías decepcionado, pero... Ya, sé a lo que te refieres. Gregor suspiró, observando la cabina. La mayoría de los pasajeros parecían estar en viaje de negocios, y o bien bebían alcohol en un intento bastante forzado por tranquilizarse, o manejaban atajos de papeles y calculadoras de mano. ¿Sabes lo que le hace falta a este mundo? Un viaje de Beagle. Alguien que apadrine un viaje lejano para explorar y recoger muestras. ¿Y que regrese con una teoría de la evolución? Elizabeth se rió, Gregor sonrió. Con pruebas de ella. Ya tenemos la teoría, lo que necesitamos es forjarnos una buena idea de cómo ha ocurrido, aquí. La historia del planeta. Elizabeth contempló la serpenteante costa por un momento, antes de volver a fijarse en él. Sería complicado. ¿Cuántas incursiones ha habido? Ni siquiera podemos imaginar el número de grandes introducciones deliberadas de especies, mucho menos las accidentales. Seguro que se produce alguna cada vez que llega una nave estelar. Se rió de repente. ¿Qué? Me acabo de acordar. Una conversación con el patrón de una gabarra en Bailis. Me dijo que si te acercas lo suficiente a una de las naves puedes ver percebes pegados a ellas. Son unos bichejos tenaces, los percebes. Ajá. Pero estos deben de ser capaces de sobrevivir al menos durante horas, a veces días, en el espacio. Percebes del vacío. Elizabeth asintió. Ya lo ves, una nueva especie al alcance de la mano. Y seguro que se han extendido hasta aquí. De acuerdo. Llamaremos Percebe a la nave, y conseguiremos que nos patrocine alguna fábrica de pintura anticorrosiva. La joven se frotó un ojo. Me parece que eso es un producto de los aureos, en realidad. Pero, sí, algo así. Navieras. Pescadores. Oye, a mí no me mires. A mi padre no es que le entusiasme la investigación pura. ¿Qué hay del castillo? Ya están bastante ocupados con la magna obra. Habían continuado con la conversación sin tomársela en serio hasta ese preciso momento. ¿Cómo? Si tenemos éxito, la magna obra estará acabada. Completa. Y el castillo, la tripulación y las familias serán ricas. Así tal vez dispondrían de más dinero que invertir en investigación. Miró afuera, y abajo. La línea de la costa se había adentrado en tierra, y ahora cruzaban el brazo horizontal del estrecho en forma de L, el estrecho de Cargill, que separaba al subcontinente nororiental de su vecino más grande. El continente era tierra de saurios, tierra de dinosaurios. ¿Sabes, creo que yo me animaría a hacer algo así? Surcar el mundo con el único fin de saber más acerca de él. Eso sería maravilloso, combinó Elizabeth, con un tono de voz inusualmente somnoliento. ¿Aunque nunca consiguiéramos conocer la verdadera historia del mundo? Sí, aún así. Parecía que no quisiera seguir conversando, sacó un libro del bolsillo de su abrigo. Gregor siguió mirando por la ventana un rato más, antes de decidirse a emular a los pasajeros de negocios y trabajar un poco. El papel era lo que más pesaba de su equipaje. Tiró de un enorme puñado de apuntes, cogió un bolígrafo de un bolsillo interior y empezó a repasarlos de nuevo. Representaban la mayor parte de una semana de trabajo por su parte y la de sus compañeros. Cuanto trabajo anterior había detrás, no se atrevía a imaginarlo. Aún así, era probable que fuese inexacto. Si localizaban a algún miembro de la tripulación original, y si todavía estaban en posesión de tecnología dura en buen estado, como había afirmado Salaso, y si estaban dispuestos a compartir y cooperar, tal vez las cifras y las estructuras de datos aquí resumidas constituyeran la base del perfil del modelo que él había imaginado. E incluso entonces, el problema de navegación en sí tendría que ser formulado y formateado apropiadamente antes de poder meterlo. Sí, por cierto, es que se podía. Sus ideas acerca de la capacidad de estas máquinas antiguas se basaban en poco más que leyendas familiares. Aun cuando fueran ciertos los informes más entusiastas e increíbles, lo más probable era que el paso del tiempo hubiera estropeado la maquinaria. Basta. No podía hacer más que lo que estaba en su mano. Trabajó sin descanso durante un par de horas, haciendo una pausa tan solo para beber un café que le trajo el auxiliar de vuelo. Observó que Salaso estaba agitándose. Se levantó y se reunió con él, dejando a Elizabeth dando cabezadas encima de su libro. Te encuentras mejor. Sí, Salaso se asomó a la ventana y parpadeó uno termina por acostumbrarse a las cosas más increíbles. Creo que ahora puedo cargar la pipa yo solo. Eso hizo, la encendió, caló y se la pasó a Gregor. Cuando hubieron compartido dos pipas y el saurio hubo vuelto a perder el conocimiento, Gregor regresó a su asiento y descubrió que las cifras habían dejado de tener sentido. O, más bien, que su sentido era completamente distinto. Habían empezado a asemejarse a la estructura física del cerebro de calamar que habían modelado matemáticamente. Un rato después, se despertó para descubrir que estaba tendido encima de la mesa y de costado contra la ventana, igual que Elizabeth. Ambos tenían un antebrazo apoyado encima de la mesa, y la mano de Elizabeth descansaba encima de la suya. Levantó la cabeza con cuidado, temeroso de lastimarse el cuello entumecido. Su pelo y el de Elizabeth se habían enredado. Mientras deshacía los nudos, la joven se despertó. Parpadeó y lo miró, aturdida pero empezando a sonreír. Se desperezó por completo y se apartó. Crutch. Perdona, se atusó el cabello con los dedos, liberándolo al fin, y se sentó derecha. Te colocaste y te quedaste dormido y yo me dormí mientras leía. Encima de ti. Ah, no pasa nada. ¿Para qué están los amigos? Buenas noches, dijo Elizabeth. Gregor levantó la mirada de su montón de papeles y su taza de café. Buenas noches. Elizabeth sacó su bolsa de noche de la mochila, recuperó su libro y se encaminó hacia el final de la cabina, donde una pequeña escalera de caracol ascendía hacia el interior del casco. Salasso dejó de observar la noche, o los reflejos, y levantó una mano lánguida. Casi todo el resto del pasaje se había acostado ya. Escaleras arriba, dos giros. ¿Aumentaba la gravedad cuanto más te alejabas de la superficie? Parecía que sí. En el interior del chirriante y resistente casco de tela había un laberinto de pasadizos estrechos y tenuemente iluminados entre los traslúcidos abultamientos de plástico de las bolsas de gas. Utilizó el diminuto aseo y se encaminó a un camarote, poco más que una litera emparedada de madera laminada. Balsa para las paredes, aluminio para la cama, un delgado colchón de espuma y edredón de plumas. Había sitio para ponerse de pie, y desnudarse, y colgar la ropa. La cama de arriba estaba demasiado baja como para sentarse con las piernas encogidas. Se tumbó de lado, con las piernas encogidas. Gregor había aparentado cierta sorpresa, y agrado, al saber que ella quería venir. La verdad, había insistido, no era necesario. Salasso debía acompañarle porque tenían que seguir la pista de algunos rumores saurios, rumores tan oscuros que ni siquiera Tarovar estaba al corriente de ellos. Gregor tenía que venir porque iban a seguir la pista a algunas personas, quizá en lugares inhóspitos. Ella no tenía por qué correr ningún posible peligro. Porque no continuaba con el trabajo del laboratorio en su ausencia. Le había dicho que no tenía ninguna intención de quedarse atrás. No se lo perdería por nada. Se pagaría el billete de su bolsillo si era necesario. James le había garantizado que el castillo pagaría su pasaje, ningún problema. Gastos de investigación. Así que aquí estaba, acurrucada en un camastro estrecho, a escasos metros de Gregor, en busca de lo que podría ayudar a Gregor a llegar hasta Lidia. Su único consuelo era que el éxito parecía improbable. Genial. El viaje de mil kilómetros y medio duró otros dos días más con sus noches. Pasaron los días casi igual que el primero, las noches en camarote separados en el casco, entre las esferas de plástico de las bolsas de gas. A la tercera mañana, durante el desayuno, Salasso llamó a Elizabeth y a Gregor. Mirad abajo. La nave había descendido hasta lo que Gregor estimaba que eran unos 700 metros. A sus pies, bajo un fulgurante sol bajo, se extendían los límites de la planta de producción. Aquí, aún se veía dispersa, pero no por eso menos impresionante. Los racimos e islotes de árboles, con sus verdes ramas en forma de L como los de una tabla de decisiones o un diagrama de llaves, proyectaban largas sombras. Algunos tenían hojas con forma de paraguas invertido, otros, en forma de diamante. Como cactos gigantes, dijo Elizabeth. El saurio se había acercado y se había inclinado entre ellos, le olía el aliento a arenques ahumados. Correcto. La planta del cacto fue una de las fuentes de los genes originales. Claro que se ha añadido mucho desde entonces. Como las tuberías que los unen, comentó Gregor. Empezaba a comprender la escala de lo que estaba presenciando. Algunas de aquellas cosas medían 100 metros de altura. La aeronave seguía descendiendo, y pudo ver puntos moviéndose en el suelo. Al principio había pensado que eran saurios, pero ahora vio que se trataba de vehículos. Trago saliva para aliviar la presión de sus tímpanos. La escala aumentó de nuevo, los vehículos eran cisternas químicas. Vio una carretera y su mirada se desplazó hacia el sur, hacia estructuras aún mayores, superpuestas al horizonte y acercándose. Aterrizaremos en ciudad saurio 1 dentro de 20 minutos, anunció el auxiliar de vuelo. Salaso dijo algo. ¿Qué? Los labios del saurio se movieron. Su verdadero nombre. Algunas de las sílabas se encuentran fuera de la capacidad auditiva de los humanos. Ah, dijo Gregor, que había estado intentando pronunciarlo mentalmente vale. Pues con ciudad saurio 1 se queda. Conforme se acercaban al suelo se hizo evidente que la ciudad compartía los mismos materiales y formas de la planta de producción, pero expandidos y retorcidos en atalayas y torres de lanzamiento, plataformas y plazas, pistas aéreas y aceras. Estas estructuras estaban revestidas y pobladas de densos y decorativos macizos, versiones más coloridas y de aspecto más vegetal de la planta. Se cernió sobre ellos una alta torre helicoidal, compuesta por tres troncos que sostenían una plataforma erizada de mástiles. Aterrizaremos dentro de dos minutos. Por favor, regresen a sus asientos. Gregor siguió al resto en su descenso por la escalerilla, hecha casi de forma alentadora de algo que parecía bambú mutado. También la plataforma era de madera, pero sin planchas ni otras divisiones, y se balanceaba ligeramente. Había dos saurios sentados en una silla que sobresalía del borde de la plataforma, operando palancas que parecían controlar los sinuosos zarcillos que aseguraban la aeronave. Una bocanada constante de aire enfriado y oxigenado procedente de las estomas de la pared al final de la plataforma hizo poco por reducir el calor y la humedad. Por aquí, dijo Salaso. Los demás pasajeros, desembarcando o sencillamente estirando las piernas antes de proseguir su viaje hacia el sur, habían salido en tropel por una puerta de cristal de doble hoja. Gregor y Elizabeth cargaron con sus respectivos equipajes en pos de Salaso, transponiendo un arco que se levantaba a su izquierda. En el interior, se encontraron con un pasillo verde de paredes lisas que desembocaba en una sala circular, con las paredes salpicadas de luces amarillas y verdes, e interrumpidas por más portales. Un círculo de asientos bajos, como hongos del corcho, ocupaba el centro de la estancia. Vamos a esperar aquí. Por lo menos se está más fresco, dijo Elizabeth, sentándose que esperamos. Un transporte. Otros saurios entraban y salían, en su mayoría atareados y sin mostrar curiosidad, aunque algunos intercambiaron palabras y gestos con Salaso. Porque aquí y no con los demás pasajeros, quiso saber Gregor. Salaso se encogió de hombros. Habrán venido por negocios, camino del barrio humano. El alojamiento es más cómodo. Nosotros vamos a adentrarnos en la ciudad. Quizá más lejos, vaciló lo siento. A lo mejor preferís quedaros con los otros humanos. No me importa seguir solo. Ni hablar, respondieron al unísono Gregor y Elizabeth. Bien. Por lo menos, podéis dejar aquí vuestro equipaje. En una de las aperturas se alojó algo de golpe, ocupando el espacio a su espalda. A continuación, también eso se abrió, revelando una cámara pequeña y brillante, lo bastante grande como para que copieran algunas personas de pie. Salaso se incorporó y se acercó, Gregor y Elizabeth se apresuraron a seguir sus pasos y entraron con él. ¿Qué es esto? Ya os lo he dicho. Un transporte. Una sección de la pared se deslizó sobre la abertura. A continuación, sin previo aviso, cayeron al vacío. Gregor sintió como su cuerpo se tornaba liviano por unos segundos, y luego brevemente más pesado. La puerta corredera se abrió de nuevo, al exterior. Cuando salieron y hubieron puesto el pie en la hierba, Gregor y Elizabeth se detuvieron y se quedaron atónitos. Al pie de las altas torres y silos eran como ratones en medio del bosque. La luz del sol, penetrando entre los troncos y reflejada en sus superficies de aspecto pulido, parecía que no proyectara sombra, tamizada por un filtro verde. Por todo el césped que abarcaban con la vista, había saurios paseando entre las torres, o sentados, o correteando por la hierba. La mayoría de estos saurios no se parecían a nada que hubiera visto antes Gregor. Se cubrían con una amplia variedad de atuendos y adornos, pantalones y chaquetas holgadas y aleteantes, mantos y trajes largos, capas y dagas, todo ellos de colores tan numerosos como vividos. También su altura variaba, desde los que eran más altos que Salas o hasta los que eran tan bajos que sólo podía tratarse de infantes. Unos gritos estridentes y aflautados inundaron el aire como el canto de los murciélagos. Salas o volvió la vista atrás algunos metros por delante de ellos, y retrocedió un par de pasos. Se me había olvidado. Es la primera vez que viene aquí un ser humano. Les hizo una seña, y lo siguieron hasta el lugar en que había tres saurios sentados en un montículo algo apartado del camino. Dos de ellos presentaban una estatura normal, uno iba vestido con un pijama negro, el otro con una túnica holgada. El tercero, que medía medio metro de altura, estaba arrodillado en la hierba y contemplaba absorto una caja de madera con ruedas que empujaba con ambas manos, se cubría con lo que Gregor confundió a primera vista con un traje belloso de cuerpo entero. Observó entonces que el forro se tornaba más escaso en la nuca, y comprendió que se trataba del plumón del infante. Elizabeth se fijó al mismo tiempo y se acuclilló de inmediato a un par de metros del crío, mirándolo con atención. Salas o departía con los adultos, Gregor se mantuvo al margen, sin querer asustar a nadie. Le temblaban las rodillas. Nunca antes había puesto un humano la vista encima de una cría de saurio, ni siquiera en fotografía. Había oído especulaciones humorísticas y mordaces acerca de cómo los bebés saurios eclosionaban de huevos incubados por la arena caliente y vivían como bestias, huérfanos hasta que demostraran su capacidad para sobrevivir, que los saurios ni siquiera tenían descendencia, que eran tan estériles como antiguos, que eran construidos igual que robots por la planta de producción. Deseo que se le hubiera ocurrido traer una cámara, para documentar la evidencia de este encuentro tan próximo. El niño se giró para mirar a Elizabeth, se levantó. La cabeza era desproporcionadamente más grande que la de un bebé humano. Cuando los adultos emitieron unos cuantos sonidos alentadores, el joven saurio cruzó corriendo el césped y cayó en el regazo y los brazos de Elizabeth. La mujer lo arrulló, haciéndole cosquillas y acariciándolo, la cría le enredó el cabello con sus dedos dotados de garras y silbo. Se llama Blatora, informó Salaso. Es una niña de dos años. Es una ricura. Monísima. Qué ojos más grandes. Qué cosa más bonita. Guau. Qué boquita. Tiene los dientes afilados, advirtió Salaso, cuando Elizabeth acarició los altos pómulos con los dedos y griega le gusta la sangre de mamífero. Ah, Elizabeth se apartó un poco Gregor. ¿Quieres sostenerla en brazos? Oh, claro. Acunando a la cría de saurio, sumergido en aguas negras tan profundas como el pasado de su especie, Gregor experimentó uno de esos momentos en que se detiene el tiempo. Lo extraordinario de aquel instante, el privilegio, lo sobrecogían. ¿Cuántos padres humanos confiarían su bebé a las manos siquiera de otro homínido, a uno de los altos y peludos hombres de las cumbres nevadas? Se encontró respondiendo a la confianza de los saurios, con una oleada de afecto y afán protector hacia aquella vida tan pequeña y significante a un tiempo. Devolvió a Blatora a los adultos, y descubrió que la niña había dejado un grumoso pegote de guano blanco como la tiza en su muslo. ¿A dónde vamos? Quiso saber Gregor, tras media hora de pasear por la ciudad. Salaso volvió la vista atrás. Esta zona es muy segura, está fuera de los procesos industriales. Es como un parque, pero más seguro. Se utiliza para relajarse, para jugar, y para enseñar. Espero encontrarme con alguno de mis antiguos maestros. Maestros. ¿De qué te ríes? Tiene gracia pensar que los saurios tengan maestros. ¿Creías que rompíamos el cascarón sabiéndolo todo? Hay gente que sí lo cree, dijo Elizabeth en serio. No, no es eso, es que Gregor se encogió de hombros no sé, supongo que os imaginaba recibiendo clases de las máquinas, o algo. Máquinas, trinó Salaso. Se detuvo hasta que sus dos compañeros hubieron llegado a su altura, y continuó en voz más baja. Dos puntos. Tenemos una política, un acuerdo. No es obligatorio, pero, casi todos nosotros comprendemos que es necesario, no compartir demasiada información con vosotros, y menos relativa a nosotros. Somos un pueblo muy celoso, y cauto. Pero cuando escucho este tipo de cosas, desearía que fuésemos más abiertos. Si se o entre dientes, un suspiro. Pero no podemos. Nuestras sociedades se tornarían menos distintas, y la más fuerte absorbería a la más débil. Gregor miró alrededor y hacia arriba, de nuevo al complejo biotecnológico, resplandeciente y alienígena. Por espectacular que fuera, no le atraía. No creo que debáis preocuparos por ser absorbidos. Eso, repuso Salaso, no es lo que nos preocupa. Oh. ¿Cuánta gente hay aquí? Preguntó Elizabeth. Saurios. Sí. En Ciudad Saurio 1. Salaso se encogió de hombros y agitó los brazos. Volvía a caminar delante de ellos, marcando el ritmo, ansioso. Las sombras se habían acortado, y la luz y el calor se habían tornado más intensos. Un millón o así. A ojo. No llevamos un censo. Un Elizabeth miraba de reojo a uno y otro lado mientras caminaba, moviendo los labios, tocando las yemas de sus dedos con los pulgares. ¿Qué haces? Preguntó Gregor, en voz baja. Estadística de población le miró de soslayo. Parece que hay un montón de niños. Se rió cómo llamarlos, polluelos. ¿Pichones? Bueno, saurios pequeños. Pero si los cuentas, por hectáreas, y te fijas en cuántos de ellos reciben la atención de los adultos, parece que la tasa de reproducción es muy baja. Estrategia de KR elevada. Ira de la mano con su longevidad. Elizabeth zangolopeó la cabeza. No. No necesariamente. Limitan su población, tal vez lo justo para perpetuarse. No hay crecimiento. Mientras que nosotros. Elizabeth esbozó una torva sonrisa. Nosotros, los humanos. Sí. ¿Tú cuántos primos tienes? Agitó los dedos delante de ella. Tendría que quitarme las botas para contarlos, a menos que tengas una guillotina para puros. Salasso se detuvo y miró atrás. Su boca se estiraba a los lados. Allí está, gritó, señalando. A 50 metros de distancia, un saurio vestido con un largo abrigo azul se encontraba sentado en una silla de corcho delante de una docena de personas más pequeñas y jóvenes, a la sombra de un paraguas metálico. A continuación hizo algo que nunca le habían visto hacer antes. Salió corriendo en dirección al saurio adulto, que se puso de pie y lo abrazó. Dios es del cielo, dijo Gregor pero si tiene sentimientos, el muy cabrón. Yo ya lo sabía. Algo en el tono de Elizabeth obligó a Gregor a volverse hacia ella, pero la joven tenía la mirada perdida. Salasso les hizo señas y les indicó que se acercaran. De cerca, no era aparente la diferencia de edad ni de sexo del otro saurio, al menos para ellos. Los rasgos eran tan suaves como los de Salasso, el cuerpo desnudo donde se abría el abrigo tan neutral y asexuado en su anatomía externa como el del macho, que habían divisado en un par de ocasiones mientras nadaba, con escasez de detalles. Amigos, os presento a Atranal, mi venerable maestra. Se presentaron. Buenos días, saludó Atranal, en un sibilante y afectado latín comercial sed bienvenidos. Es un honor conocerla. Se rió, si se ante, sonando anciana por vez primera. Sí que lo es. Yo era joven cuando esta lengua era nueva. Gregor sintió como se le erizaban los pelos de nuca. De repente estaban tan tiesos como las diminutas plumas del bebé saurio con el que había jugado. Prefirió pensar que la había entendido mal, o que su manejo del idioma estaba oxidado. Asintió educadamente. Buscamos a nuestros propios, ancianos. Eso me ha dicho mi mejor alumno. Apoyó una mano en el hombro de Salasso. Salasso, Salasso. Como me alegro de volver a verte. Se volvió hacia los saurios más jóvenes, adolescentes, supuso Gregor que se mantenían educadamente al margen, y profirió un discurso en el dialecto saurio que hizo que los pupilos se acucrillaran y se quedaran mirando a Salasso, que al cabo de un rato bajó los hombros y agachó la cabeza. Gregor se preguntó si habría aprendido el lenguaje corporal del azoramiento de los humanos. Transcurridos cinco minutos, Atran al guardó silencio. Sus alumnos golpetearon el suelo con los pies. Y así nos despedimos, concluyó, propinando una palmada en la espalda a Salasso y volviéndose hacia los otros. Adiós, y suerte, dijo Salasso. Gregor y Elizabeth pronunciaron la misma despedida. Tenemos que irnos, anunció Salasso. A punto estuvo de llevarse los arrastras, casi los levanta en vilo cuando pasó junto a ellos, antes de correr hasta la base del pozo más próximo sin mirar atrás siquiera de esos layo. Con un apresurado vistazo por encima del hombro en dirección a la anciana profesora, que ahora recuperaba plácidamente su asiento, Gregor siguió los pasos del saurio, con las pisadas de Elizabeth aplastando la hojarasca a su espalda. Tropezaron unos con otros en un ascensor. Se cerró la puerta corredera. Se les doblaron las rodillas cuando ascendieron, y fueron empujados de lado cuando aceleró horizontalmente. ¿Qué sucede? Preguntó Elizabeth. ¿Por qué no esperaste a que te lo dijera? Me lo dijo. La respiración de Salasso se había vuelto profunda y rápida en esa oración, indicó dónde se encuentran. La antigua tripulación. Lo hizo de modo que los jóvenes no lo entendieran, pero yo sí lo entendí. ¿Cómo? Un código. El ascensor dobló una esquina y volvió a salir disparado hacia arriba. Es algo parecido a lo que vosotros llamaríais un acróstico. ¿Un qué? Iniciales de palabras que deletrean una palabra, explicó Elizabeth. Muchas palabras. Hiciste todo eso en tu cabeza, inquirió Gregor y llega ella habrá. Improvisado sobre la marcha. Es lista. ¿Por qué no te lo ha dicho sin más? Salasso se pasó un antebrazo por la frente, en curioso gesto inhumano, como si una mosca se frotara los ojos. Si los niños lo hubieran comprendido, podrían contárselo a sus padres, y habría quien pensase que los dioses no estarían complacidos. Bueno, eso lo aclara todo, pensó Gregor. ¿Y dónde están? En Nueva Lisboa y alrededores. En la feria de dinosaurios y el mercado cárnico. Tenemos que coger el vuelo. No habrá otro en varios días, y para entonces ya se habrá acabado. El ascensor se detuvo de golpe, los zarandeó y los escupió en la sala circular. Emprendieron la carrera, acordándose apenas de recoger su equipaje, y salieron a la plataforma a tiempo de ver cómo la aeronave desaparecía detrás de las torres más lejanas de la ciudad.